Hola a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a nuestras actividades. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos los que están presentes. Este es el primer seminario que organizamos desde el programa de actividad física y deporte e inclusión, el programa de diplomado que este año comienza en la Universidad Metropolitana. Estamos muy contentos. Hoy día vamos a participar todos los profesores, profesionales y participantes que van a editar alguna asignatura dentro de él o vamos a trabajar en algún módulo. Así que es una buena experiencia para conocer un poco de qué va a tratar. Les quiero compartir el afiche para que las personas que están presentes conozcan de qué se trata. Este programa se enmarca en el desarrollo del Departamento de Kinesiología de la Universidad Metropolitana y está dirigido también por la Dirección de Educación Continua. Comenzamos el 17 de octubre de este año, así que estamos en proceso de matrícula. Ya tenemos varias personas matriculadas y estamos esperando poder terminar pronto nuestro proceso de inscripciones. Así que todas y todos muy bienvenidos. Las personas que se quieran inscribir o consultar, aquí abajo está mi correo Fernando.Fernando.Munoz-H arrobaUMCE.cl y cualquier duda o pregunta, no hay ningún inconveniente en que me puedan escribir directamente. ¿De acuerdo? Les voy a dejar de compartir ahora mi pantalla y bueno, hoy día vamos a tener la presencia de cinco expositores. Vamos a tener a Francisco Olmos González, terapeuta ocupacional. Matías Enríquez Valenzuela, que también nos va a participar desde el Instituto Pedro Aguirre Cerda. Va a estar también Felipe Herrera de la Universidad de Viña del Mar, que nos va a acompañar el día de hoy. Alan Martínez, que va a abrir el seminario y que él les habla que voy a continuación de Alan. Todas sus preguntas las pueden hacer a través del chat. En este momento vamos a mantener los micrófonos cerrados por respeto al que está exponiendo y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por el chat y la voy a moderar yo. Entonces, finalizando, transmito las preguntas que ustedes escriban en el chat a el expositor. Y si no hay preguntas, de todos modos, yo siempre tengo algunas temáticas para que puedan también tratar sobre el tema. ¿De acuerdo? Sin más comentarios, darles la bienvenida nuevamente a quienes se van sumando ahora en el último minuto. Y voy a dejar con ustedes al quineólogo, colega y gran amigo Alan Martínez, quien nos va a hablar hoy día de la actividad física adaptada en el marco de los derechos humanos y los derechos sociales. Así que voy a silenciar mi micrófono y voy a dejar a Alan para que los pueda saludar y posterior a eso yo comparto su presentación. Adelante, Alan. Gracias, Fernando. Gracias por la presentación. Gracias a todas y todos por darse el tiempo, ¿no es cierto?, de poder participar de esta actividad y de cierta forma ir generando un volumen de gente mayor, ¿no es cierto?, mayor cantidad de personas con información, formación en esta temática que para nosotros es tan relevante y que, bueno, un poco lo que les voy a presentar yo, consideramos que es un gran aporte al desarrollo y a facilitar la participación de las personas con discapacidad a nivel nacional. Para iniciar la presentación, bueno, la foto que está ahí tiene un objetivo también, una foto sacada de una red social, así que de cierta forma puedo utilizarla, pero me interesa poder nombrar un poco a quién me refiero con esa imagen, que no es menor. Y quien está en esa imagen, él es Felipe Maturana. Felipe Maturana es un joven y que varios de los que hoy nos toca presentar tuvimos la oportunidad de conocerlo en su proceso quizás más agudo o la etapa subaguda de lo que le tocó vivir. Y Felipe era un joven que en aquel entonces estudiaba kinesiología, estaba en segundo año de su carrera y tiene un accidente, un accidente en moto, y bueno, como consecuencia tiene la amputación, ¿no es cierto?, de su extremidad inferior izquierda, como se puede apreciar ahí en la imagen, le utiliza una prótesis. Y nosotros en el instituto lo recibimos, en algún momento sale de su etapa aguda, ¿no es cierto?, en el centro hospitalario, la atención más compleja, y llega con nosotros al lugar donde, bueno, nosotros nos desempeñamos, varios de nosotros, la mayoría, en el Instituto Nacional de Revitación Pedro Aguirre Cerda. Y nosotros estamos en toda una etapa de captar deportistas, de buscar personas que pudiéramos potenciar para derivarlo a algún tipo de disciplina deportiva, y ojalá con esa disciplina deportiva poder llegar a a seguir, ¿no es cierto?, dándole tiraje a esto que estábamos buscando, que era potenciar en algún momento el movimiento paralímpico. No encontramos, ¿no es cierto?, con un joven que, bueno, nosotros tenemos, sí, vulgarmente dicho, pasado el dato en todos lados, que si veían o conocían a un joven que tuviera ciertas características en particular, pudiéramos, ¿no es cierto?, avisarnos y poder canalizarlo para que participara de las actividades fundamentalmente competitivas. Bueno, me avisan a mí, yo en ese tiempo estaba a cargo del programa, y me avisan de una sala que estaba este joven, y que llamaba la atención porque físicamente se veía que era un joven que se veía un trabajo físico, entre comillas. Y claro, sin duda, este joven en particular, Felipe, era seleccionado nacional para tacuondo, convencional, obviamente, y claro, físicamente aventajado por el tipo de entrenamiento que tenía. Y nada, nosotros tomamos ahí en un momento la decisión y empezamos rápidamente a ver en qué lo podíamos orientar para que, de cierta forma, quizás tener algún deportista sobresaliente. Y, bueno, lo primero que se nos ocurrió es como lo más atractivo que hay normalmente cuando uno hace este tipo de actividades, que es subirse a una silla de ruedas, y si tiene un buen manejo, definitivamente puede hacer muchas cosas en una silla de ruedas. Pero, bueno, para él la verdad que no fue la motivación que nosotros podríamos haber esperado, al contrario, para él verse en una silla de ruedas no fue algo muy grato, y se propuso, ojalá, no tener que utilizar una silla de ruedas. Después seguimos tratando de ver cómo orientarlo a él, y lo orientamos por la natación, sin tener una técnica especial, en particular aún, nos dimos cuenta que tenía posibilidades de, mejorando la técnica, tener un muy buen desempeño. Pero ahí uno va aprendiendo cosas en el tiempo. Felipe Maturana venía de una línea de actividad física que vamos a llamar, primero, individual, porque independiente que uno practique con más personas el paratacuondo, depende de él, de cierta forma, el resultado. Y que fue una de las cosas que para él también las actividades en equipo en silla de ruedas no eran tan representativas, o no eran tan significativas, perdón. Y además, el paratacuondo es un deporte bastante intenso, y cuando lo pusimos, lo metimos en el agua, físicamente, sin duda, la natación genera un requerimiento físico, generalizado, importante. Pero tampoco tan adrenalínico como él esperaba. Y nada, pues terminamos perdiendo a Felipe de nuestra vista y de todas las ganas que teníamos de encursarlo, encauzarlo, perdón, por algún camino que nosotros estábamos buscando. Y pasa el tiempo y nos encontramos nuevamente, o más de alguien nos refiere a que estaba Felipe. Y Felipe es, o fue, no sé si en estos momentos, pero hasta hace un tiempo atrás, título de campeón mundial en CrossFit. Y nada, esta anécdota, contársela un poco, porque es un joven que sin duda estudiaba una carrera, ahora él se dedica 100% a esto, tiene auspiciadores, y que normalmente en nuestro país es difícil dedicarse al deporte. No les puedo decir, así es cierta, si él vive de esto y vive de maravilla o algo así. Pero sí se puede dedicar al deporte y él se dedica al deporte. Cuánto esfuerzo también habrá quizás de su familia en esto, tampoco se los puedo decir. Pero que ha llegado a ser campeón mundial, que tiene auspiciadores, que no siguió estudiando una carrera universitaria. Él se dedicó a esto. Y nada, pues la vida da muchas vueltas y definitivamente él encontró un camino, un camino que para él ha sido un camino exitoso y que no coartó las ganas que él tenía de seguir practicando actividad física. Él logró encontrar un camino, un camino que le permitió tener la oportunidad de poder seguir adelante con lo que él quería hacer, que era practicar y poder desempeñarse en alguna disciplina deportiva. No eligió las más clásicas, pero eso ya tiene que ver con una decisión de cada uno. Siguiente, Fernando, por favor. Gracias, Fernando. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividad física adaptada, que es el tema al que nos convoca, utilizo esta definición porque quiero rescatar algunas cosas en particular. Como dice acá, busca generar actividad física con énfasis en los intereses y capacidades de las personas. Y ahí viene un poco lo que yo le estaba planteando recién. Una de las gracias de la actividad física es que no la puedes imponer, la actividad física en general o adaptada, sobre todo si una persona se va a desenvolver en ella. Es algo que tú quieres hacer. Y es una gran herramienta que nosotros tenemos en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, en el mundo de la rehabilitación, porque definitivamente cuando logramos enganchar a algunos de los chiquillos con esto, logramos que si generan interés en esto, va a ser una gran herramienta para ello. Y como dice aquí también, basándose en una actitud de aceptación de las diferencias individuales. Y desde una mirada general, sin duda, el entender que la actividad física adaptada está pensada para cada uno y cada una de quien la necesite, cada uno con sus particularidades, pero contando con un equipo de profesionales multidisciplinarios, si lo vemos así, probablemente después trabajando en equipo interdisciplinario, que definitivamente son capaces de orientar a esta persona, si están bien preparados, si tienen una formación importante, si están acompañados de los profesionales que corresponden para ser capaces de indicar cuál es esta mejor actividad que él debe realizar. No solo una disciplina deportiva, que también sin duda podemos causarlo de buena forma, sino que también dentro de qué ejercicios, actividad física va a ser más beneficiosa para lograr un mejor desempeño físico, funcional, que impacte en su actividad y sin duda después en su participación. Entonces, definitivamente la actividad física nos permite tener una mirada mucho más y si estamos bien formados, poder encauzar bien a las personas y darle un beneficio mayor. Y con esto, luchar por la defensa del acceso a un estilo de vida activo y al deporte. Siguiente, Fernando. Porque esta lucha es necesaria e importante y entre más gente nosotros tengamos, que tenga conocimiento de que definitivamente bajo una perspectiva de derecho, vamos a encontrar que existe un fundamento, tenemos normativas internacionales a las cuales Chile se ha suscrito, ¿no es cierto? Y que de cierta forma, cada vez que nosotros también trabajamos con alguien, colaboramos con alguien, lo orientamos que está metiéndose en esto, quiere postular un proyecto, normalmente nosotros nos invitamos a reconocer que existen normativas internacionales de las cuales se ha hecho parte y que son la forma en la cual incluso muchas veces iniciar un proyecto. Si voy a iniciar un proyecto, probablemente a quien me corresponda mostrarle este proyecto puedo generar una interpelación, ¿no es cierto?, desde una normativa tan potente como son los derechos humanos. Quizás tan amplia como la carta fundamental de los derechos humanos, o metiéndome en algo específico, como por ejemplo los derechos, los derechos de las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, que viene de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 30 tienen un apartado completo referente a esto. Entonces, si Chile se hizo parte de esto, tenemos entonces cómo, de cierta forma, decir, y que es como nosotros, como Sociedad Chilena de Actividad Física Adaptada, por ejemplo, es como enfocamos también muchas de nuestras cosas. Es decir, aquí hay que pelear por esto porque primero también es un derecho, y como derecho podemos exigir que esto ocurra. Siguiente, Fernando, por favor. Entonces, ya les nombraba yo que tenemos unas normativas internacionales que nos pueden apoyar sin duda en llegar a buen fin, ¿no es cierto?, generando actividades de este tipo, nada de esto es fácil, y todos los que estamos aquí se lo podemos decir, llevamos una lucha de mucho tiempo para posicionar y llegar hasta donde estamos con la actividad física adaptada, que creo que es harto lo que hemos logrado, sin duda queda mucho más. Pero también aquí hay logros que son súper significativos y que muchos de nosotros, de los que estamos aquí y muchos de los que trabajan a nivel nacional en lo que es el tema de la actividad física adaptada, han logrado incluso que en las actualizaciones que se han hecho de la ley del deporte se incorpore y aparezca explícitamente el concepto de persona en situación de discapacidad, que es un logro enorme, porque antiguamente, nada, podríamos considerar como cualquier persona que practica actividad física. Uno podría decir, ya, pero eso es como un poco más que inclusivo, parecería que es lo contrario, porque estamos haciendo como notar algo en particular. Pero también hay que ser estratégico y desde las políticas es importante aparecer, porque eso implica que debemos tener cierta notoriedad y que nos puedan, de cierta forma, reconocer y no perdernos ni invisibilizarnos en el proceso. Y tenemos una ley en la cual aparece la persona en situación de discapacidad, nombrada explícitamente, también el deporte paralímpico y también los deportistas paralímpicos. Por tanto, todo esto que yo les voy contando demuestra un camino que se viene formando históricamente, apoyado con leyes, para que definitivamente lo que nosotros estamos tratando de desarrollar, y en conjunto con mucha gente a nivel país que está tratando de generar esto, tiene ya un sustento legal y que no es menor al momento de tratar de generar más espacios en esta línea. Siguiente, por favor, Juan. ¿Por qué, de cierta forma, entonces, se hace importante generar estos espacios, generar este tipo de webinar, invitar gente para que nos escuche hablar y que, de cierta forma, sepa que acá hay un grupo grande de personas, hay un grupo importante de personas en nuestro país, cerca de un 17%, ¿no es cierto? 2.800.000 y tantas personas que, según el último registro de la encuesta nacional de la discapacidad, tienen discapacidad en nuestro país, independiente de los distintos niveles, ¿no es cierto?, que puedan estar presentes, pero son un volumen y un grupo importante de chilenos, chilenas, ¿no es cierto?, que cursan con una condición de discapacidad. Por tanto, son un grupo súper significativo, ¿ya?, al cual definitivamente, incluso a través de las estadísticas podemos ver, y de otros estudios que se han hecho, que solo un 31,8% de ellos practican algún tipo de actividad física adaptada. Es importante definitivamente porque hay una masa crítica y que muchas veces dentro del sistema de salud ya no tienen cobertura. ¿Por qué? Porque tienen condiciones de salud que son permanentes y bajo la mirada que existe en el proceso de rehabilitación en salud, normalmente se da privilegio al que es más agudo y al que está en una etapa inicial y que pudiera tener más posibilidades de rehabilitación. Y las personas después pasan, y esto lo pueden ver y el día de mañana quizás lo puedan vivenciar o escuchar de alguien, pasan a ser personas que tienen control una vez al año, cada seis meses para ver su estado, y no cuentan con servicios de rehabilitación u ofertas de actividad física de forma permanente y de un acceso más fácil para que puedan seguir mejorando su calidad de vida, función, actividad y participación. Siguiente, Fernando. Entonces, la idea también es también destacar estos beneficios que encontramos al momento de la práctica de la actividad física. Nos va a permitir combatir los estigmas asociados a las personas en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad a nivel internacional, por lo que uno lee en la bibliografía, existen estigmas asociados a ellos. Un montón de prejuicios y estereotipos, como aparece más abajo también en la definición. Y todas estas cosas están concebidas desde una imagen previa a estos prejuicios. Nosotros tenemos una mirada en nuestro país asociada a la discapacidad que tiene que ver con caridad. Porque, en general, el gran evento que visualiza a las personas que tienen discapacidad es un evento que lo que centra es que las personas en situación de discapacidad requieren de caridad para tener un proceso de inclusión, de salud o de rehabilitación. Donde, de cierta forma, debiéramos interpelar más bien a un Estado que debiera garantizar todo ese tipo de cosas. Pero igual, a la larga, de una forma u otra, nos hace visualizar a las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, desde una mirada en la cual sufren, padecen, ¿no es cierto?, de una condición que nos tiene que generar algo de pena para, de cierta forma, empatizar con la situación. Y eso genera prejuicios, eso genera estereotipos, porque existe un porcentaje significativo de las personas con discapacidad que definitivamente no necesitan caridad, necesitan oportunidades. Necesitan oportunidades para poder estudiar, necesitan oportunidades para poder trabajar, necesitan oportunidades para poder tener una mejor oferta de rehabilitación, necesitan oportunidades para poder tener acceso a actividad física. Entonces, las personas que practican actividad física, y tenemos la suerte, y tampoco es casual que quien aparece en esta imagen sea, a mi parecer, el referente más grande a nivel nacional que nosotros tenemos hasta el día de hoy, Cristian Valenzuela, que es el único medallista que tenemos a nivel paralímpico con medalla de oro, ¿no es cierto?, y que la logró en Londres. Él rompe cualquier estereotipo y prejuicio. Y definitivamente esa es la imagen que nosotros quisiéramos ver proyectada, y la actividad física adaptada lo logra. Siguiente, Fernando. En honor al tiempo, y como se me va pasando el tiempo, hacer un reconocimiento general para aquellos que lo sepan y quienes no, nosotros no nos escapamos a cómo a nivel internacional se ha desarrollado la actividad física y el deporte adaptado. Los inicios de este se inician en centros de salud, en centros de rehabilitación, en Inglaterra, en Stockman de Vil, perdón, con el doctor Goodman, y acá en Chile no es distinto. Tenemos dos instituciones, Teletón, una de ellas, ¿no es cierto?, que tiene cobertura a nivel nacional y que ofrece una gama de oportunidad, ¿no es cierto?, para personas que tienen discapacidad dentro del rango etario, ¿no es cierto?, al cual ellos pueden llegar. Y el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Ayreserda, que a mi parecer es la cuna del desarrollo de muchos profesionales a nivel nacional, en la formación de ellos, en el generar iniciativas, ¿no es cierto?, de desarrollo de proyectos. Amba institución es súper potente y desde ahí a mi parecer se empieza a canalizar todo para levantar el movimiento de la actividad física y el deporte adaptado. Siguiente. En Chile, para aquellos que les puede interesar esto, si viene algo nuevo, cuando decimos nuevo no estamos hablando de ayer, esto lleva un desarrollo importante de mucha gente de hace muchos años, muchos que están aún, y algunos que ya sin duda no están vivos, no nos acompañan, pero que han dejado su legado igual. Pero entre todo en Chile es algo nuevo, creo que tiene mucho más impulso porque muchos de los que estamos aquí y otras personas más han estado trabajando fuerte para levantarlo y hacerlo notar, y creo que con el tiempo lo hemos logrado. Pero hay distintas ONG, hay distintas municipalidades, hay hospitales que han incorporado la actividad física y el deporte adaptado, y que esto implica que se requiere de profesionales preparados para poder, de cierta forma, dedicarse a esta área. Siguiente, Fernando. Y me imagino que Fernando va a hablar con, puede ser que en algún momento hasta lo plantee de forma mayor, así que solamente nombrar que ya logramos formar una sociedad chilena de actividad física adaptada, que busca esta sociedad científica seguir impulsando, y es lo que hemos estado haciendo hace mucho tiempo, desarrollando investigación con muchos profesionales que en estos momentos tienen investigaciones en revisión, otros que ya han sido publicadas, ¿no es cierto? Un montón de actividades como este webinar que ustedes están presenciando ahora. Nosotros generamos anualmente una cantidad importante de seminarios, congresos, jornadas, gratuitas, todas, con el fin de poder difundir lo que hacemos y generar un espacio importante. Siguiente, Fernando. ¿Y para qué? Yo creo que muchos de los que están aquí van a nombrar esto, porque estamos nosotros además en muy buen pie, porque se nos viene un evento macro, gigante, importantísimo, como es Santiago 2023. Y estos Juegos para Panamericanos, como son los que a nosotros nos convoca o nos interesa más, son un gran evento, debiera ser una gran oportunidad para el país, los países que han pasado por este proceso han logrado invertir en investigación, en el desarrollo de la actividad física y el deporte para sus países. Así que debiéramos estar ante una gran oportunidad y que está pronta. Si bien uno podría ver lejos el año 2023, estamos pronto a eso y quienes estamos metidos en esto, expectantes de todo lo que podamos, ¿no es cierto?, potenciar a través de este gran evento. Siguiente, Fernando. Entonces, ahí para cumplir con mi tiempo, ¿no es cierto?, y también en honor a los colegas que vienen, partir con esta pequeña introducción de que es la actividad física adaptada, un poco hablarle de estas normativas y derechos que las tenemos, están presentes, que definitivamente existe una gran oportunidad en nuestro país ahora, que se ha generado un camino, que hay un montón de personas que han generado un camino, lo han construido, que hemos logrado de a poquito darle los cimientos suficientes para decir que en estos momentos sí, la actividad física adaptada tiene desde lo legal, desde lo científico que estamos generando, desde un volumen de personas dedicadas a esto, importante. Y que definitivamente se viene, a mi parecer, y creo que al de muchos de los que estamos acá, un desarrollo significativo en el área y se necesita más gente, necesitamos más personas formadas en esto, necesitamos más voluntarios, estamos en un momento de COVID donde los voluntarios no pueden participar, pero nosotros también generamos mucho voluntariado para formar gente en este tema. Así que muchas gracias a todos y todas por escucharme, y eso, no sé, Fernando. Muchas gracias, Alan. Muy interesante tu presentación, estaba ahí dejando de compartir la pantalla, para poder pasar a compartir ahora la imagen de los que estamos aquí mirando y escuchando. Felicitarte, muy interesante la presentación. Quería preguntarte, relacionado a lo que tú planteas de los Juegos de Santiago 2023 y esta oportunidad que comienza ahora en poco tiempo más, ¿cómo crees tú que se encuentra, o cómo crees tú que nuestro país está en post, o mirando el desarrollo de la discapacidad y la actividad física, pero no desde la perspectiva del desarrollo del deporte paralímpico, sino que, ¿cómo tú crees que las personas ven a las personas con discapacidad frente a la práctica y a la actividad física? De lo que te ha tocado vivenciar y cómo lo has vivido en tu proceso de formación. Bueno, yo, bueno, habló obviamente, tú le estás haciendo la pregunta directamente, como yo lo veo. Como yo estoy metido en esta temática, sin duda yo noto el avance, noto cómo hemos logrado ir luchando contra estos estereotipos y prejuicios que existen hacia las personas con discapacidad, y sobre todo a través de herramientas como las que estamos mostrando ahora, que son la actividad física. Entonces yo noto que sí hemos ido avanzando de forma importante. ¿Qué pasa? Que cuando a veces yo me salgo de este contexto en el cual yo estoy metido, y hablo con personas que no tienen que ver con esta línea, tú notas que falta mucho. Falta mucho porque cuando tienes amigos, conocidos, que no están metidos en esto y utilizan conceptos, por ejemplo, que son discriminadores, pero no porque ellos quieran discriminar, sino porque no se ha permeado, ¿no es cierto?, este lenguaje que nosotros queremos transmitir. Probablemente a veces se pueden sorprender aún de alguna persona que la puedan ver haciendo alguna actividad física, siendo que ahora en Chile hay harta gente que lo está haciendo. Sin duda el porcentaje sigue siendo poco, cual todo lo que deberíamos tener. Pero yo desde donde estoy metido adentro, claro, noto que tenemos un gran avance, pero cuando logro salirme de esto, de donde yo estoy metido, creo que nos falta mucho, falta mucho visualizar lo que se está haciendo. Falta que de cierta forma exista un reconocimiento mayor por parte de las entidades públicas, del beneficio, y de la gran oportunidad que se pierden en no tener más espacios de desarrollo para la actividad física adaptada, y de esa forma también generar una visibilización de las personas con discapacidad en el entorno y seguir rompiendo con estos estereotipos y prejuicios. Creo que hay un avance, creo que hemos logrado que esto vaya cambiando, pero falta mucho todavía y nada, porque yo creo que hay un gran área de desarrollo en esto. Aquí hay una gran área de desarrollo, pero requiere de un tiempo más de trabajo importante por parte de nosotros y todos los que se vayan sumando a esto. Perfecto. Les quiero recordar a todos los que tengan preguntas que las pueden hacer a través de el chat que aparece a su mano derecha de la pantalla. Así que para los que tengan preguntas pueden hacerlas en ese lugar. ¿Ok? En este momento también, si alguien quiere hacer alguna pregunta a través de micrófono lo puede hacer, porque nos autorizan también desde medios educativos que aprovechamos de agradecer porque nos han ayudado bastante. Así que si alguien quiere plantear algo, puede levantar la mano y plantearlo. Se levanta la mano con el botón para levantar la mano que aparece por ahí también. Si no, pasamos a la siguiente exposición. Ahí hay alguien que levantó la mano, Fernando. Sí, Felipe Molina. Dale, Felipe. Hola, quería preguntar básicamente cómo hacen el trabajo con las colaboraciones. Más bien porque tengo un amigo que tiene discapacidad visual y cómo enfocan ustedes el trabajo con las federaciones, que yo creo que es lo más complicado. Por lo menos con mi amigo es lo que más ha costado como para que él pueda desenvolverse en lo deportivo. Ahora, ¿y tu amigo, Felipe, si se desenvuelve en lo deportivo, hace algún tipo de disciplina o está buscando hacerla? No, él específicamente es escalador. Él tiene una visión bastante limitada y escala y no hay diferencia de colores. Entonces nosotros le marcamos con un láser, por ejemplo, las fresas que tiene que tomar porque no distingue de colores. Y no obstante eso, tiene un nivel de escalada bastante bueno para su problema de visión. Pero como que no hay mucho apoyo, entonces vive en una especie de estado de depresión por no poderse desarrollar en la escalada. Pero con respecto al deporte, me hablo de este como estado de depresión. Tu vida es muy buena. Mira, yo lo voy a abordar de dos formas y ahí, Fernando, si tú me pudieras ayudar con lo de las federaciones que tenéis mucho más manejo, Fernando ahí tuvo cargo importante dentro del Comité Paralímpico y probablemente puede explicarlo mejor. Quiero destacar otra cosa de lo que tú estás haciendo ahí y también un poco enmarcarlo en lo que yo hablé. Primero, ahí hay una gran iniciativa. Tú mismo destacas el nivel que él tiene como escalador y que no se visualiza. Y que si tú me preguntás a mí, me imagino que quizás alguna vez ya he escuchado a alguien que quizás me haya nombrado algo así, pero yo que estoy metido en el área no he tenido la oportunidad de conocer a una persona que haga lo que tú dices. Esta estrategia que usted utiliza con un puntero, con un puesto genial, que muchas de las cosas que nosotros desarrollamos y que genera adaptaciones cada vez que trabajamos con personas que tienen algún tipo de discapacidad y lo empezamos a insertar en la actividad física. O sea, primero parto desde ahí nuevamente resaltar esto, la invisibilización de muchas de las cosas que se hacen o que ocurren y que efectivamente se pierden. No sé, Fernando, si tú puedes seguir con la respuesta con lo de las federaciones que creo que tú tienes mucha más experiencia que yo. Sí, desde el punto de vista de las federaciones, bueno, de partida la escalada no es un deporte paralímpico y tampoco tiene categoría para ciegos en el deporte paralímpico. Yo desconozco la paraescalada, yo sé que en Chile hay una paraescaladora que ella tiene una ataxia o un trastorno cerebeloso, pero en particular el deporte escalada para ciegos no está dentro del ciclo paralímpico. Por lo tanto, en ese sentido no está acuñado en ninguna federación y de ser así debería estar en la federación de escalada que es una federación además que es bastante pequeñita en el comité olímpico y los deportes para ciegos en Chile están representados por FENADIVI que es la federación de deportes para ciegos pero en efectivo no desarrollan ese deporte de ninguna perspectiva. Así que ahí creo que finalmente no tiene como línea de desarrollo hacia el deporte de alto rendimiento en competencia. Ahora, en el tema de escalada habría que quizás pensarlo con la federación de escalada que además es una federación que acuña varios deportes acuña andinismo escalada y otros más entonces quizás por ahí habría que canalizarlo un poco. Ahí preguntan Alan muchas gracias Felipe ahí preguntan Alan cómo va la creación de la villa para Panamericana Panamericana y para Panamericana si es que tú sabes algo de eso. Yo no sé yo creo que no sé si alguno de los que está acá podrá saber algo de eso. Ni uno de nosotros está trabajando en estos momentos o por lo menos yo quizás estoy equivocado y hay alguno que esté trabajando directamente en esta fase de lo que es la organización de los juegos para Panamericanos que es una fase aún no tan técnica creo yo aunque debe ir a la par yo ahí lo desconozco yo no sé si alguno del equipo probablemente podríamos preguntar ir avanzando en la pregunta por si alguno de los colegas y compañeros que vienen a continuación tiene información. Yo no sé Fernando yo leí lo último nomás que era se había licitado la constructora y eso pero no tengo un manejo directo de esto. Sí, yo tengo la misma información se licitó la construcción pero en realidad y se sabe dónde es que es en el aeródromo de Cerrillo pero más allá de eso en realidad solo lo que salió en prensa. Bien entonces con esta última pregunta le agradecemos a todos que intervinieron y también estamos presentando un problema técnico con Fernando pero Alan si puedes seguir tú por favor bueno primero agradecerles a todos y todas por estar hoy por darse tiempo de estar con nosotros acá de acompañarnos en este espacio y ojalá que les genere inquietud de verdad que en esto nosotros generamos espacios muchas veces de voluntariado de hecho muchas veces esta instancia la usamos para quien quiera sumarse a esto como voluntario quiere ir a conocer ir a aprender siempre las puertas están abiertas estamos en una condición obviamente de pandemia que no nos permite estar a ese nivel ahora y poder ofrecerlos pero sepan que cada uno de los correos de las personas que están acá son correos que están siempre dispuestos a difundir nosotros difundimos mucho lo que hacemos también invitados a que nos busquen como Sochi AFA o Sociedad Chilena de Actividad Física Adaptada donde pueden definitivamente encontrar información también de esto y de todo lo que nosotros vamos haciendo generamos boletines y un montón de cosas más que les pueden servir también de orientación ahí volví es que se me había caído un poco la señal yo me despido entonces para que tú puedas continuar muchas gracias a todos y todas que estén muy bien y a todos los expertos que vienen que hay gente de muy muy buen nivel a continuación me tendría que presentar a mí pero en virtud del tiempo voy a avanzar y vamos a la segunda presentación ok en mi caso particular yo les voy a hablar de la actividad física adaptada y me voy a introducir en el contexto educativo escolar ok mi nombre es Fernando Muñoz yo soy docente de la universidad metropolitana y soy el director del diplomado en actividad física deporte e inclusión les quiero recordar que comienza el 17 de octubre quienes quieran consultarlo pueden hacer a través de el correo electrónico que aparece ahí abajo y aquí hay un código QR que también lo redirige a un sitio donde también está mi contacto por lo tanto pueden consultar ahí y pueden también revisar algunas otras actividades o otros materiales que hemos ido desarrollando en pos de este proceso ¿de acuerdo? las temáticas a las cuales yo me voy a enfocar se enfocan en dos puntos el análisis de la actividad física en el contexto en el marco ecológico y las barreras y facilitadores en el ámbito de la educación física y la práctica a nivel escolar ok voy a partir hablando un poquito del modelo ecológico que es un modelo que se ocupa mucho en el ámbito de la discapacidad porque permite entender a la persona en un contexto y en un contexto que además tiene distintos niveles en relación a entender cómo funcionan desde el punto de vista en un punto amplio normativo político a un nivel organizacional a un nivel de comunidad escolar del grupo curso y en este caso de las personas con discapacidad o centrado en el estudiante entonces nosotros vamos hoy día a analizar desde esa perspectiva desde el marco ecológico cómo la actividad física adaptada se desarrolla a nivel escolar desde las barreras y los facilitadores podemos entender que existen algunas instituciones instancias temáticas o diversas acciones que apoyan este proceso y existen además algunas barreras que lo limitan entonces lo vamos a ver desde ahí y la idea es que un poco podamos visualizar cómo se encuentra en este momento actualmente en nuestro país vamos a partir del nivel más alto el nivel normativo y político internacional y aquí tenemos una gran especie de facilitadores que avalan y apoyan el desarrollo de la actividad física para personas con discapacidad y que permiten además llevarlo y aterrizarlo a nivel nacional y plasmarlo en distintas leyes y en distintos espacios del marco gubernamental y del marco legislativo tenemos por una parte las diversas cartas del deporte que se han ido desarrollando desde el año 1992 de hecho hay cartas mucho más antiguas pero estas son un poquito más actuales desde el año 1992 hasta el año 2015 cartas que han buscado asegurar el derecho a la práctica de la actividad física para todas y para todos tenemos cartas que están enfocadas hacia las ciencias del deporte como la carta del 2003 de Berlín tenemos cartas que están enfocadas al derecho de la participación de la mujer tenemos cartas que están enfocadas hacia la participación en general la que se hizo en Toronto y la última del 2015 que es la internacional de la actividad física y de la educación física también tenemos la convención de los derechos de las personas con discapacidad que tal como comentaba Alan anteriormente en el artículo 30 y en el punto 5 se plantean como un derecho para la práctica de las personas con discapacidad en todos los niveles tanto en el nivel competitivo en el nivel formativo y en el nivel que tiene que ver con la recreación y también por ejemplo en los derechos humanos en donde hay 5 puntos que se enfocan a la igualdad la educación la actividad física y el juego por lo tanto desde la perspectiva internacional podemos ver que tenemos un marco que facilita la práctica de la actividad física y que si a esto lo sumamos con lo que plantea la UNESCO ¿cierto? tenemos muchos más espacios que permiten entender que la práctica de la actividad física y de la educación física a nivel escolar es un derecho que se debe garantizar en ese sentido la UNESCO como les comentaba en el 2015 generó una serie de investigaciones previamente por supuesto y además desarrolló un trabajo con el comité intergubernamental y la guía para las políticas responsables en educación que lo que busca es brindar oportunidades para tener ciudadanos socialmente responsables y eso lleva a que plantea la educación física como una herramienta que permite bajar las barreras y los estigmas empoderar a las personas con discapacidad empoderar a las mujeres generar apoyo en los cambios en la vida y favorecer el diálogo y el entendimiento intercultural entonces desde el marco más amplio desde el punto de vista del modelo ecológico podemos entender que la educación física inclusiva tiene una serie de facilitadores que nos orientan a que debe mantenerse este derecho a nivel organizacional en Chile también tenemos algunos factores que permiten por una parte facilitar y por otra parte se pueden transformar en una pequeña barrera que puede limitar esta práctica en este cuadro tenemos tres ministerios que han desarrollado una serie de leyes y de decretos que garantizan la práctica de la actividad física en el caso a nivel escolar por supuesto a nivel del ministerio de educación la ley de inclusión escolar el decreto 83 que además se avala en el DUA y en las nuevas orientaciones para la construcción de las comunidades educativas inclusivas y el decreto 67 que es el decreto que habla de la evaluación inclusiva por lo tanto desde el ministerio de educación hay un trabajo importante desde el ámbito de poder garantizar la educación y la inclusión para todo tipo de personas al igual lo ha hecho el ministerio de desarrollo social con la ley 20.422 que garantiza las normas para las personas con discapacidad y la inclusión de estas y también los derechos de los niños y la ley de la defensoría de la niñez entonces estos tres ministerios funcionan como un facilitador en ese sentido para la práctica de la educación inclusiva y que si lo llevamos al nivel de la educación física inclusiva también tenemos algunos facilitadores que se entregan a través de principalmente el ministerio del deporte en las dos leyes en la ley del ministerio y en la ley del instituto y en la política nacional del año 2016 al 2025 y en la ley que les comentaba también Alan que reconoce el deporte adaptado y el deporte paralímpico para personas en situación de discapacidad ¿cuáles serían estas pequeñas barreras también que encontramos a nivel nacional? Primero que la actividad física y la inclusión de personas con discapacidad no está plasmado en la constitución eso es un punto muy relevante que no solo aborda la educación física inclusiva sino que también lo aborda desde el punto de vista de los derechos sociales de las personas con discapacidad entonces tenemos una constitución que no logra garantizar la práctica de la actividad física ni la inclusión de las personas con discapacidad de forma textual y que tampoco está plasmado en la ley 20.422 que sí habla de los derechos de la inclusión de las personas con discapacidad pero no de la práctica de la actividad física y el ministerio de educación también si por una parte plantea el derecho a la inclusión educativa está un poco al debe con la práctica de la actividad física inclusiva y en ese sentido por eso toma tanta relevancia la formación posgradual o la formación a nivel universitaria en los distintos ámbitos hacia el nivel escolar entonces desde los dos marcos más amplios desde el marco gubernamental y desde el marco político internacional tendríamos varios facilitadores y en este caso en Chile algunas pequeñas barreras que están entrampando y que hacen muy importante el tomar esta responsabilidad desde el punto de vista profesional y técnico para llevarlo adelante lo plantean además algunas investigaciones internacionales que hay que trabajar desde el punto de vista de la normativa política aquí tenemos por ejemplo el esquema del SPLIS de Dabocher que es un esquema del 2006 que se ha ido actualizando año a año en donde se investigaron varios países a nivel internacional y que muestran que los pilares fundamentales tienen que ver con el soporte financiero las políticas ¿cierto? y los espacios de participación social eso permite generar el desarrollo técnico y el desarrollo del alto rendimiento por ejemplo pensándolo desde esa perspectiva también hay otras investigaciones que se desarrollaron principalmente investigando en Holanda y también investigando en Canadá cómo se organizan desde el punto de vista multisectorial para poder ir generando diversas instancias de la práctica de la actividad física en el entorno educativo para personas con discapacidad aquí aparecen cómo se engranan los deportes en Canadá desde los programas de alto rendimiento hacia los programas de organización comunitario y cómo toda esta organización permite que Canadá tenga políticas que van hacia la accesibilidad y a la inclusión al igual que lo ha hecho Holanda en menor medida pero que sí ha permitido que también se pueda desarrollar desde un punto de vista organizacional y así garantizar la práctica de la educación física inclusiva y de la actividad para personas con discapacidad las principales barreras que se han ido encontrando en estas investigaciones y también en una investigación en Chile van de la mano con las barreras personales cierto que son propias de la persona con discapacidad que tienen que ver con su estado de salud y su estado de dependencia y las barreras ambientales políticas nacionales recursos económicos faltan instalaciones transporte accesibilidad y formación de profesionales el 2019 en Chile también hicimos una investigación que está en proceso de publicación y que también muestra los mismos hallazgos esto se hizo junto con el Comité Paralímpico en un diálogo participativo que se hizo el año 2019 que se mandó a publicación el 2020 el Ministerio del Deporte también muestra en sus diálogos participativos del año 2020 2019 que existen temáticas más o menos similares a las que se muestran a nivel internacional en donde las oportunidades en la práctica para las personas con discapacidad de actividad física se ven muy mermadas ok aquí se muestra que no todas las personas tienen oportunidades casi el 60% y el 42% dice que sí pero que son insuficientes por lo tanto existiría una barrera en ese sentido que además se habla en estos números que muestran que por ejemplo hay una falta de espacio muy importante esto nace a raíz de los estudios que se hicieron en el 2019 2020 ¿cierto? falta unificación de las regiones falta capacitación también se observa que hay recursos financieros que no se logran desarrollar por lo tanto tenemos algunas barreras a nivel nacional que no permiten esta práctica entonces podemos ver que a nivel organizacional tendríamos esto y a nivel de comunidad escolar y de actores también tenemos algunas atisbos o luces que nos indican cómo deberíamos visualizar la actividad física para personas con discapacidad en el entorno escolar desde el modelo conceptual de la discapacidad y desde el marco de la clasificación internacional del funcionamiento y el modelo del funcionamiento de la discapacidad de la CIF ¿cierto? se plasma que es una relación entre la persona y el entorno finalmente ¿cierto? entonces cuando lo llevamos a la educación física y lo analizamos desde ahí podemos observar que en el punto de las condiciones de salud y las funciones estructurales y corporales de las personas tienen una serie de condiciones de las cuales tenemos que hacernos responsables ¿cierto? tienen limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o otro tipo de limitaciones como factores de riesgo cardiovascular que se deben llevar a trabajos de cualidad física adaptada a trabajos de deportes de grupo a deportes individuales actividades folclóricas organizaciones de actividades ¿cierto? en clases de educación física en presentaciones en eventos en talleres y en competencias por lo tanto este es un poco el marco en el cual nos movemos desde un análisis desde la clasificación del funcionamiento y que además se desarrolla en espacios como gimnasios con materiales que deben ser específicos en horarios y con climas que se dividen por tipo de región y con cantidades de participantes que habitualmente no son las más adecuadas y que además desde el punto de vista de los factores personales tiene que ver mucho con la afinidad de la práctica de la actividad física que en Chile sabemos que tenemos altos niveles de sedentarismo entonces en ese sentido habría una gran barrera desde el punto de vista más micro en donde hay un desconocimiento por parte de los profesionales de las diversas de las diversas condiciones de las personas que practican la educación física después les voy a mostrar una investigación que se hizo al respecto también de cómo adecuar las metodologías para poder llevarlas a la práctica de la educación física y además de adecuaciones estructurales y materiales inadecuados para el desarrollo de la educación física entonces si lo empezamos a ver desde este prisma la principal barrera estaría acá en el espacio de la práctica de la educación física y en la formación de los profesores de educación física las investigaciones a nivel internacional muestran por ejemplo esta es una investigación que se hizo en Estados Unidos que muestra que principalmente se debe desarrollar la formación de los profesionales con acercamientos hacia las personas con discapacidad en las primeras etapas de formación profesional entonces eso es un punto fundamental para que se pueda garantizar la inclusión en la educación física y además que debe tener oportunidad de acercarse a personas con discapacidad y conocerlas ¿cierto? y en ese sentido hicimos una investigación el año 2019 2020 de cómo se orientan las carreras de educación física a nivel nacional las carreras de educación física se organizan en el CANEF ¿cierto? y acá están todos los logos de las carreras de educación física y cómo se orientan en la formación de los profesionales entonces nace de ahí la inquietud y ver si es que en Chile hay alguna barrera en los profesores de educación física entonces existen asignaturas vinculadas a este ámbito de su sede de educativas especiales inclusión con actividad física discapacidad y cuántas son en esa cantidad entonces hizo una revisión sistemática en ellas y lo que se logra ver es que de 28 universidades analizadas una como 28 asignaturas están vinculadas a la inclusión que es un número muy pequeño que es el 2% de una malla curricular de 50 asignaturas a nivel nacional y aparte ahí están las diversas asignaturas que están vinculadas se hizo el año 2019 2020 y aparte son cortes que son del 2012 por lo tanto los niveles de formación son desde el 2017 hay 6 carreras que no le incluyen hay diversidad de nombres de orientaciones no hay asignaturas con prácticas muy pocas ¿cierto? y además están enfocadas en distintos ámbitos algunas en inclusión otras en actividad física otras en deporte adaptado otras en deporte paralímpico entonces el nivel formativo inicial contrastado con lo internacional como se veía en la investigación anterior es o está muy al debe en ese sentido hay pocos cursos de posgrado y por eso es tan importante que aparezcan estos posgrados ¿cierto? poca organización en este ámbito poca o muy baja investigación y además hay una necesidad política internacional que lo vimos anteriormente en la presentación otro concepto también súper importante que tiene que ver con cómo el profesor se percibe frente a la práctica de la educación física y cómo llevarla a cabo con las personas aquí esta es una investigación que se hizo en España en donde se muestra que es muy importante que el profesor se sienta capaz de hacer la práctica de la educación física o se sienta capaz o tener herramientas para desarrollarla ¿cierto? esta es una investigación que se hizo a través de un proyecto del Incluyete que es un proyecto que se hizo en dos lugares de España ¿cierto? o sea se hizo en uno y ahora se está haciendo en otro y muestra que efectivamente junto con tener aparte de la otra investigación una formación inicial el profesor se tiene que sentir capaz de tener herramientas para poder practicar la educación física y ¿en qué se tiene que formar el profesor? esta es otra investigación también ya vimos que está muy desorganizada la orientación desde las carreras de educación física por lo tanto ¿en dónde se tiene que orientar? ¿qué es lo que dice esta investigación que se hizo en Estados Unidos? se tiene que orientar en dos ámbitos en instrucción diferenciada o en actividad física adaptada o deporte adaptado y en diseño universal del aprendizaje son los dos espacios en los cuales se tiene que formar desde lo que se plantea a nivel investigativo internacional entonces cuando nosotros analizamos las barreras y facilitadores en la práctica de la educación física inclusiva podemos ver que principalmente tenemos facilitadores a nivel institucional organizacional y a nivel también del desarrollo profesional que apoyan este desarrollo pero tenemos unas barreras que son muy potentes que hay que lograr romper en ese sentido modificar las leyes cierto que tenemos a nivel nacional y que truncan el avance de la práctica de la educación física a nivel escolar apoyar la institucionalidad y la ciencia por lo tanto generar más investigación fortalecer el desarrollo de profesores que es fundamental y generar conciencia desde ese prisma analizándolo desde el punto de vista del marco ecológico podemos trabajar en una educación física inclusiva que permita orientarse a tener acceso para las personas con discapacidad en las distintas escuelas del país les vuelvo a dejar ahí todos mis datos mis este código QR que los redirige también para que se puedan contactar conmigo y aquí está la ficha nuevamente para que cualquier duda o pregunta la puedan hacer a través de correo electrónico y poder participar de nuestro proceso formativo en este diplomado del cual estamos muy contentos de poder desarrollar vuelvo al webinar ahí sí y dejo abierto el chat o todos los micrófonos también para que haya preguntas si es que alguien tiene alguna consulta o algún comentario ahí sí lo estoy habilitando ahí hay una pregunta de Fabián ¿cuál es la diferencia conceptual entre actividad física adaptada y educación física adaptada? a ver esa es una pregunta bien importante y tiene que ver con la orientación que se le da a la práctica la actividad física adaptada abarca todos los espacios de la práctica de la actividad física ¿cierto? y en ese sentido desde lo que plantea la Federación Internacional de la Actividad Física Adaptada podemos ver que tenemos que abarcar la actividad física en el contexto escolar la actividad física en el contexto de la rehabilitación la actividad física en el contexto del deporte y del alto rendimiento desde el punto de vista recreativo y en todos esos espacios y cuando yo lo llevo a la educación física adaptada tiene que ver con cómo yo desarrollo la práctica de la educación física a nivel escolar con ciertas adaptaciones para ciertas poblaciones o para ciertas personas en su práctica diaria entonces en ese sentido la diferencia es el contexto donde se puede desarrollar Carlos pregunta una mejor definición de currículum ecológico funcional a ver el currículum yo no hablé de currículum ecológico funcional por si acaso yo solamente lo que hice fue un análisis de la educación física desde el punto de vista del marco ecológico en un modelo de la clasificación internacional de funcionamiento el currículum ecológico funcional es mucho más pequeño en ese sentido y se enfoca principalmente a cómo se desarrollan los distintos aspectos de la educación física o cómo se ordenan para poder plasmarlo en una clase de educación física eso ya es mucho más curricular y tiene que ver con cómo llevarlo a la clase en particular entonces en ese sentido se escapa un poco de la presentación de lo que estábamos viendo Luis Felipe Soto pregunta mi opinión sobre el ingreso de los kinesiólogos a la escuela ¿debería existir mayor empoderamiento de los docentes? a ver a mi parecer y lo que me ha tocado vivir es que el kinesiólogo pasa a ser un facilitador en la práctica por lo menos de la educación física porque tiene una serie de atributos y de formaciones en su pregrado y en los niveles posgraduales que le permiten ayudar aportar y generar herramientas para el profesor de educación física o para otros profesionales como los educadores diferenciales los educadores básicos porque tiene un muy buen desarrollo en el ámbito del movimiento humano y además tiene un muy buen desarrollo en el ámbito de lo que tiene que ver con la neurología o con también con los músculos esqueléticos y con lo que tiene que ver con la parte fisiopatológica entonces es un gran aporte a los profesionales que trabajan en el colegio entonces desde mi perspectiva y hay como tres investigaciones de pregrado principalmente que muestran que profesores de educación física son un facilitador en la escuela principalmente sobre todo en los niveles de educación física y lo que tiene que ver con educación diferencial Fabián hay estudios especialmente en Estados Unidos que muestran que muchos estudiantes de educación física en proceso de formación muestran actitudes negativas en el trabajo con personas con discapacidad ¿cuál es la percepción en Chile en las actitudes en aquellas en formación? yo desconozco si hay alguna investigación en realidad a mí me ha tocado trabajar formando profesionales en varias universidades y lo que he visto que más que un comportamiento negativo lo que me ha tocado ver es que tienen un poco de miedo un poco de recelo porque al momento de participar de la clase o de dirigirla se sienten un poco con susto de desarrollarla porque desconocen muchas cosas por ejemplo cómo comunicarse con una persona sorda cómo comunicarse con una persona ciega cómo adaptar una metodología cómo desarrollar una actividad entonces más que una orientación o una mala disposición lo que he visto es más miedo no sé si hay alguna investigación desconozco y voy a buscar en todo caso porque es interesante Claudio Núñez pregunta excelente presentación muchas gracias ¿cuál es el paso que falta para que las carreras de educación y particularmente educación física puedan incluir en sus mallas la actividad física adaptada y sobre los mismos ¿cuál es el profesional idóneo para traspasar ese conocimiento? yo creo que principalmente tiene que ver con un tema de evolución de la inclusión de las personas con discapacidad es una percepción personal o sea a medida que como sociedad vayamos incluyendo a las personas con discapacidad en los distintos espacios vamos a de esa forma poder incluirlas también en todos los otros espacios como los de la educación física entonces tiene que ver con que exista una conciencia de que existen las personas con discapacidad de que practican actividad física y que de hecho ha ido creciendo a mí me tocó por ejemplo trabajar en otra universidad no voy a decir el nombre en realidad que tenía una asignatura del área y ahora tiene tres asignaturas del área entonces y eso se generó porque efectivamente se generó conciencia sobre la discapacidad y que profesionales tienen que hacerlo principalmente profesionales o sea yo soy yo creo que no tiene por qué ser un profesional de la educación física siempre porque creo que lo multidisciplinar es fundamental entonces sí creo que tiene que ser alguien que esté formado en discapacidad en inclusión y además herramientas para la práctica de la actividad física y en ese sentido hay profesores que se forman en actividad física adaptada que se forman a nivel nacional e internacional también también puede ser algún profesional del área de la actividad física como un cientista del deporte pero creo que no tiene por qué ser un profesor insisto el diplomado va a ser 100% online en este caso sí por el tema de pandemia se transformó en un programa 100% online y Verónica Caris que es la última pregunta las actitudes de los profesionales en formación se dificulta por la falta de información miedo y desconocimiento de la interacción con personas con discapacidad opinión desde la educación diferencial ahí coincidimos un poco con lo que ha comentado yo anteriormente y te lo agradezco Verónica porque efectivamente es lo que me ha tocado ver a mí no sé puede ser que esté un poco cerrado porque obviamente yo no llevo muchos años yo salí el 2004 de la carrera de educación física llevo ya 16 años en mi carrera profesional es lo que me ha tocado ver se deja por eso que es más pequeño pero en ese sentido coincidimos y tiene que ver quizás con el miedo más que con la actitud negativa es experiencia también lo que ella lo que comentaba bien muchas gracias por el tiempo por la disposición y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación entonces voy a invitar a que se conecte y prenda su cámara en un segundo le corresponde ahora el turno a Francisco Olmos quien va a hablar de educación física adaptada y recreación así que muy bienvenido Francisco muchas gracias y la cámara es toda tuya y la presentación muy buenas tardes estimados espero que se encuentren muy bien bueno primero que nada dar los agradecimientos a la carrera de kinesiología de la UNCE a su chigafa por habernos convidado a conversar con ustedes sobre actividad física adaptada y también por habernos dado la posibilidad de poder compartir lo que es una visión personal sobre el tema que estamos viendo ahora actividad física adaptada en el ámbito recreativo espero que sea el aclaro de ustedes y que logre cumplir con sus expectativas quiero apartar algunos conceptos que realmente es información importante que muchas veces uno como que no lo lee o simplemente está ahí en el olvido el 40% del peso corporal tanto de mujeres como hombres tiene que ver con la masa muscular y por lo tanto se relaciona con lo que es el movimiento en el espacio hay estudios y esto indica que en promedio hoy en día los niños comienzan a ver televisión a los 4 meses es decir las familias están instaurando hábitos sedentarios ya desde edades tremendamente tempranas más grandecitos los niños pasan en promedio 4 horas frente a lo que es un televisor lo que es un PC o lo que es un tablet y también mucho más tempranamente los niños hoy en día dado un avance tecnológico empiezan a tener contacto con todos los dispositivos computacionales electrónicos teléfonos móviles entre otros por lo tanto ha habido un cambio también en cómo ha sido la conducta física deportiva y recreativa en lo que es el ser humano y en múltiples estudios que nos comprueban que mientras más tiempo una persona pase frente a lo que es un televisor o lo que es un computador se reduce la expectativa de vida en un promedio de 6 años por lo tanto estos cambios de hábitos ya el avance tecnológico ha tenido también lo que es un impacto negativo en lo que es la actividad física en el ser humano tanto en personas en situación de discapacidad como en personas sin discapacidad a pesar que este último consejo es subjetivo toda persona tiene algún tipo o algún grado de discapacidad en la formación terapeuta ocupacional yo voy a hacer lo que es un análisis de lo que es el paradigma de la ocupación humana y por lo tanto tengo que partir diciendo desde el marco de la OTA que el ser humano es en esencia un ser ocupacional y la ocupación es una actividad con sentido propositivo determinada culturalmente determina el comportamiento de todas las personas a lo largo de lo que es el ciclo vital por lo tanto la actividad ocupacional cumple una función tremendamente importante en mantener lo que es el equilibrio y el estado de salud en todas las personas desde los niños hasta los ancianos y dentro de esta tenemos múltiples actividades ocupacionales actividad de la vida diaria básica como es el comer como es el vestirse actividad de la vida diaria instrumentales como es el cocinar como es usar plata o es por ejemplo hacer uso del buzo del metro el descanso y el sueño lo que es educación trabajo juego ocio participación social por lo tanto la actividad recreativa dependiendo de las creencias del contexto social y los intereses personales de cada una de estas personas se pudiese incluir en la parte educativa en lo que es el juego en lo que es el ocio o lo que es la participación social y sin duda que las personas en situación de discapacidad ¿ya? generalmente se ven mucho más mermadas y disminuida la posibilidad de poder participar de actividades de esta índole desde ese punto de vista nos encontramos que existe lo que ha llamado Frank Cronenberg un aperge ocupacional es decir hay una segregación de múltiples comunidades de múltiples personas en nuestro país con y sin discapacidad que no logran desarrollar las actividades significativas acorde a su contexto personal a su contexto social histórico por múltiples causas por asuntos políticos asuntos de salud asuntos económicos por religión por los prejuicios etcétera y ese aperge ocupacional trae como consecuencia que las personas vean disminuida lo que es su participación social ocupacionalmente hablando pero además vean disminuida lo que es su capacidad de vida y en esencia muchas veces estas personas no se realizan completamente en lo que es el ciclo vital toda actividad ocupacional y también entre ellas la actividad ocupacional recreativa se organiza en contextos y en entornos en el lenguaje social se usa como dos conceptos más o menos iguales pero ¿qué diferencia hay entre el entorno con lo que son los contextos? en el entorno encontramos el entorno físico con el entorno social el entorno físico se refiere a todos aquellos aspectos como en la geografía donde vive cada uno de ellos los objetos los insumos que usan pelota arco es una raqueta una silla de rueda una red de bolivar etcétera y el entorno social son los grupos sociales en que las personas entran en interacción y dependiendo del ciclo vital ¿ya? una persona con o sin discapacidad va a estar en interacción con los amigos del barrio los compañeros en una escuela los socios en un club posiblemente los compañeros en algún hospital alguna clínica los usuarios en un CCR en un SESFAM en un SECOF etcétera por lo tanto la actividad recreativa es una de las actividades ocupacionales que va a depender y va a estar mediada de los contextos y los entornos en que cada persona se encuentre en su ciclo vital habrán contextos y habrán entornos que serán facilitadores de la actividad recreativa como también tendremos algunos contextos y algunos entornos que van a ser obstaculizadores del desarrollo de actividades recreativas es ahí la importancia entonces de crear estos espacios existe lo que es un marco teórico es un modelo conceptual ¿ya? que se llama modelo de ocupación humana que en el fondo es un marco teórico especializado de nuestra área que intenta explicar cómo el ser humano se desarrolla como ser ocupacional y cuáles son los componentes que entran en juego en su desempeño ocupacional esto toma algunos conceptos de la teoría general de sistemas y lo que explica en términos sencillos es que el ser humano está en una constante interacción con el mismo con las otras personas y con el medio ambiente y en esa interacción se puede generar lo que es un circuito funcional o disfuncional ocupacionalmente hablando por lo tanto dentro de los subcomponentes que guían el comportamiento ocupacional recreativo en cualquier persona con o sin discapacidad encontramos en el nivel más alto lo que es el desempeño volitivo en las personas la volición ¿qué es? es un conjunto de imágenes internas que se relacionan con la causalidad personal los intereses los valores y la motivación íntesis la causalidad personal es la creencia en las habilidades que yo tengo como ser humano de mis destrezas por lo tanto si yo confío en las habilidades personales tengo la posibilidad de ejecutar actividades ocupacionales recreativas entre ellas porque tengo la confianza de que tengo las competencias para ello es decir tengo un buen control interno si yo tuviese un problema en esta área en la causalidad personal yo voy a dudar de las habilidades mías y por lo tanto puedo tener una disminución o una ausencia en el desempeño ocupacional en actividades recreativas u otras motivación intrínseca es la energía interna que nos impulsa a explorar el medio ambiente y explorar actividades ocupacionales los intereses son las actividades que nos gustan y valores personales no es un valor ético sino que son aquellas actividades tremendamente significativas e importantes en nuestra vida a modo de ejemplo en un niño la actividad ocupacional más significativa y más importante es el juego y una actividad muy significativa en el ser humano en general es el juego lo que pasa que culturalmente ya hemos sido guiados a que cuando uno deja de ser niño no debe perder el tiempo en jugar o en hacer actividades recreativas sino que debemos hacer actividades productivas como es el trabajo es un caso error la actividad recreativa es fundamental en todo el ciclo vital el ser humano al ordenar las actividades ocupacionales la recreación entre ellas va estructurando el segundo componente el componente habituacional es decir nosotros estructuramos nuestros días ya con rutinas vamos formando hábitos y vamos desarrollando roles personales la rutina es como uno estructura las actividades en el día y por semana en los meses los hábitos son conductas automáticas que uno hace en el día de vivir y los roles es un estatus social que una persona ocupa en un contexto cultural y que automáticamente demanda determinadas funciones como ser humano recreacionalmente hablando ya se puede asociar con el juego por lo tanto también nos permite cambiar la visión de los roles que puede cumplir una persona en situación de discapacidad no es ser discapacitado usando un concepto más antiguo no es el minus válido es una persona que puede ser un jugador es un amigo es un compañero de juego compañero de actividad recreativa etcétera por lo tanto la actividad recreativa y otras actividades ocupacionales nos permite cambiar estos roles disfuncionales de lo que es el paciente el enfermo el discapacitado por roles mucho más funcionales y finalmente en la base se encuentran las capacidades de desempeño que se refiere a las habilidades del punto de vista motor del punto de vista social del punto de vista cognitivo lo que es el equilibrio lo que es la fuerza el control motor lo que es la memoria la concentración capacidad para hacer problemas entre otros y todo eso son influenciables entre ellos mismos influenciados por el medio ambiente y va generando un cambio en mi comportamiento ocupacional por lo tanto la actividad recreativa permite que una persona se desarrolle ocupacionalmente y además permite generar un cambio en su estructura como organiza la rutina del día y le da un rol mucho más funcional ya hablar un poco de los datos estadísticos pero quiero simplemente mencionar dos aspectos que lo encontré súper interesantes hay dos estudios en discapacidad que se han hecho en Chile el 2004 y el 2015 la prevalencia mayor de personas en situación de discapacidad se encuentra en la región metropolitana y en la región octava hay más mujeres que hombres con discapacidad y ya nos estamos acercando a cerca de 3 millones de personas con discapacidad por lo tanto estamos en un 16.7% en la población de 2 años a más edad si tomamos en cuenta que la población en Chile cada año va a ser una población de más edad uno perfectamente puede proyectar en el tiempo que vamos a tener una población con muchas más condiciones discapacitantes dadas las patologías propias de la gente que tiene más años pero aparte de eso fíjense que la gente en situación de discapacidad tiene menos años escolares ¿ya? y además de la totalidad el 30.9% tiene una discapacidad severa por lo tanto si una persona quiere desempeñar una actividad recreativa va a ser mucho más fácil mucho más accesible en aquellas personas en situación de discapacidad con un compromiso leve o en un grado medio pero va a ser mucho más complejo en aquellas personas con un compromiso severo grave porque se requiere adaptar el contexto físico el contexto social ambiental para que esa persona pueda desempeñar la actividad recreativa de manera apropiada a sus habilidades y sus intereses pero además hay datos que yo lo encontré realmente peores en este cuadro comparativo se ve qué porcentaje de la población sin discapacidad realiza alguna actividad recreativa y si lo comparamos con la población en situación de discapacidad vemos que la población con discapacidad menos del 50% en proporción a la población sin discapacidad participa de actividades dignas de recreativa a modo de ejemplo el hacer un paseo 45% de la gente sin discapacidad participa de ese tipo de actividades versus un 25.8% de gente con discapacidad participar de un parque lo que es un jardín 34.5% gente sin discapacidad 18.7% en gente con discapacidad ir al cine 35.6% personas sin discapacidad 14.8% personas en situación de discapacidad actividades al aire libre casi un 22% personas sin discapacidad 9.3% personas en situación de discapacidad o sea 60% menos participar de una actividad deportiva 19% personas sin discapacidad 6.8% personas en situación de discapacidad 60% menos y participar de algún club 8.2% versus un 4.9% es decir hay una discriminación hay un upper hip ocupacional instaurado y que el país como política pública le ha hecho una vista corta es un problema real es un problema concreto y no se le ha puesto a que acabele al gato como se debe hacer ¿ya? de nada sirve realizar los estudios de nada sirve crear los programas gubernamentales si finalmente los datos estadísticos nos dice que la población en situación de discapacidad está sufriendo un upper hip ocupacional por lo tanto de ahí que sea importante que las personas que estén trabajando en esta área o tengan interés desarrollen instancias para poder desarrollar actividades recreativas aquí podemos ver una instancia recreativa en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda en la cual dentro de la jornada diaria de la rutina del día del instituto había una actividad recreativa para los jóvenes y para los niños en situación de discapacidad y eso tenía impactos beneficiosos en toda su condición como seres humanos algunos conceptos macros la actividad física es todo movimiento que eleva la tasa metabólica producto de la acción muscular de grandes grupos musculares aquí tenemos la actividad que se pueden hacer en casa como jugar a las escondidas como es el correr lo que es el transportarse ir andando hacia la escuela usar un patín usar un skyboard actividades recreativas ir a un gimnasio bailar hacer un deporte hacer alguna caminata etcétera el ejercicio que es es una actividad física que sigue un entrenamiento más estructurado y se hace de forma constante pero puede pertenecer a cualquiera de las actividades físicas anteriores el deporte es un ejercicio que sigue reglas que sigue normas y cuya finalidad es cumplir con una meta o vencer un contrincante puede ser en equipo puede ser individual hay deportes que se practican en tierra en agua en nieve de alto riesgo pero lo importante acá es competir para lograr lo que es un triunfo y en el deporte de competencia lograr lo que es un podio con medalla la actitud física o lo que es el fitness se refiere a un estado fisiológico más adecuado que previene las enfermedades dado por la conducta sedentaria e incluye aptitudes como la resistencia cardiopulmonar la flexibilidad la resistencia y la potencia muscular y finalmente llegamos al tema principal actividad recreativa toda actividad física lúdica que un individuo realiza en su tiempo libre con fines de entretenimiento por lo tanto puede ser homologable el caso de un niño a lo que es un juego el caso de una persona adulta como hace tiempo libre ¿bien? y permite a las personas y constituye una terapia corporal que desarrolla de manera planificada lo que es un equilibrio entre sus destrezas y sus capacidades tanto físicas mentales sociales y además permite socializar es decir estar en interacción con otras personas con otros grupos y va a tener un impacto positivo en lo que es su sistema de salud y su bienestar social la actividad recreativa se puede dar a cualquier edad no hay límite por lo tanto es un mal concepto que se prohíbe a los adultos el que participen y desarrollen actividades de esta índole es parte del ser humano es una actividad ocupacional este estudio presentado por Roseli en el libro de actividad física para niños jóvenes adolescentes que es este plantea que hay un círculo vicioso intergeneracional al tener niños o personas físicamente inactivos va a haber un aumento del porcentaje de niños con sobrepeso eso va a impactar en el ausentismo en las escuelas va a haber también lo que es una baja forma física que se asocia a un bajo rendimiento escolar va a impactar en menor ganancia en lo que es el trabajo va a aumentar los costos en lo que es salud van a haber muchas más pérdidas de días por el uso de licencias médicas va a haber una expectativa de vida menor en promedio cinco años así como tres años y vamos a tener adultos obesos sedentarios en la medida que los padres que las personas adultas tengan una conducta pasiva recreativamente hablando van a inculcar los hábitos de esta misma índole a sus hijos por lo tanto un cambio fundamental pasa por cada persona y pasa por las familias son las familias las encargadas de romper este círculo y de hacer que sus hijos con o sin discapacidad tengan una conducta de actividad física activa y desarrollen actividades recreativas que no sean virtuales ya sino que sean realmente actividad física los efectos son múltiples ya del punto de vista de fisiología se mejora lo que es el movimiento lo que es el crecimiento óseo la masa muscular disminuye lo que es el colesterol disminuye lo que es la grasa lo que es el cuerpo mejora la capacidad pulmonar aeróbica mejora la postura el sistema inmune psicológicamente hablando disminuye el estrés ansiedad mejora autoestima ayuda a superar a los niños que son tímidos frenar los impulsos excesivos mejora la calidad en el sueño mejora el lenguaje verbal crea hábitos fomenta el trabajo en grupo refuerza el reconocimiento y la aceptación de las normas socioculturales por lo tanto favorece además en niños o jóvenes en situación de discapacidad la sensación de logro es muy importante el logro porque mejora la confianza en ellos mismos además va a permitir equilibrar lo que es la rutina de vida va a desarrollar roles mucho más funcionales desarrolla hábitos mucho mejores refuerza componentes del desarrollo psicosexual mejora la imagen sexual y mejora la oportunidad sexual que es la oportunidad de interactuar con personas del sexo contrario o del mismo sexo y poder establecer un vínculo entre ellos y sensibiliza a la población en poder integrar e incluir a las personas con y sin discapacidad en una actividad ocupacional significativa como es secta y además el ambiente recreativo crea un ambiente seguro para que las personas puedan explorar sin miedo ganen confianza y vayan mejorando sus habilidades personales si lo llevamos al ámbito de la discapacidad cuando una persona adulta niño joven sufre un accidente y queda en situación de discapacidad tiene muchas dudas y muchos miedos que va a pasar con ellos a través de las actividades recreativas esa persona empieza primero a explorar es decir empieza a intentar qué es lo que puede hacer cuáles son sus competencias sus habilidades remanentes que puede perfeccionar cuáles son las habilidades compensatorias que puede entre comillas entrenar gana mucha más confianza y pasa a una fase de competencia es decir intenta realizar actividades de todo índole un poco más complejas y finalmente llega al nivel de funcionalidad mayor que es el logro esa persona ha logrado adaptarse a su nueva condición y a través de la actividad recreativa empieza a realizar otras actividades ocupacionales como es el vestir el comercio usar el metro lo que es el trabajo ingresar en la escuela etcétera el ambiente recreativo le dio la confianza para explorar sus habilidades y eso va a mejorar la calidad de vida de ellos y de los familiares y de los familiares de ellos detrás de una persona con discapacidad tenemos una familia en situación de discapacidad rompe la barrera de la normalidad y de la discapacidad somos todos iguales todos participamos de manera inclusiva en actividades recreativas aquí vemos un ejemplo en el hospital Pedro aquí reserva un año que se hizo una actividad recreativa inclusiva el director los médicos el equipo médico con los usuarios con los pacientes durante dos días se hizo una actividad recreativa inclusiva todos iguales ¿en qué contexto se puede dar la actividad recreativa? en múltiples en los colegios en los parques en la casa en una playa en un gimnasio un polo deportivo en un espacio abierto en la calle un instituto como la Teletón por ejemplo mutual de seguridad entre otros ¿quiénes son los responsables entonces de poder construir un ambiente recreativo y una cultura recreativa en nuestro país las familias los profesores los médicos los quimiotálogos los terapeutas los psicólogos los fonodiólogos el trabajo social los arquitectos al construir ambientes inclusivos participativos los gobernantes lo que es el presidente intendente los directores de ministerios salud educación en deporte la sociedad en el conjunto esto es un trabajo social que nos compete a todos estamos a porta posiblemente de hacer un cambio constitucional es la oportunidad para hacer un cambio en esta índole aquí vemos una fotografía con una joven tiene una pared cerebral tipo diplegia espástica y participamos de un campamento recreativo deportivo en España y ahí nos encontrábamos en Madrid degustando lo que es un jamón ibérico una actividad recreativa que le impactó en su vida con 15 años la recreación puede ser la antesala de encontrar el sentido en la vida para miles de niños y personas y contribuye a construir una sociedad más humana solidaria equitativa inclusiva y participativa dos días atrás salió la película en Netflix Rising Phoenix véanla se van a dar cuenta como lo que partió en muchos casos de ellos como una actividad recreativa como un juego en sus vidas después de un evento traumático se transformó en un sentido en su vida desarrollaron la propositividad vital es decir se fijaron una meta en la vida y trabajan día a día por cumplir esa meta en el caso de ellos ser deportista de élite y ser los mejores en los juegos paradímpicos pero partió ¿dónde? en la fase recreativa y les cambió la vida eso espero que haya cumplido con sus expectativas y quedo abierto a sus preguntas muchas gracias Francisco muy interesante presentación es una excelente mirada de cómo la actividad física pasa a ser finalmente una actividad recreativa y una actividad del día a día en particular te quería hacer una pregunta bueno yo tengo además como dos chats que me están escribiendo por whatsapp en todo momento entonces quería aprovechar de preguntarte porque lo preguntaron por acá cómo tú has podido generar a través de la recreación el desarrollo deportivo en el caso de las botas cómo para los que no lo saben Francisco es el entrenador de la selección chilena de botas pero entonces mi pregunta y la pregunta que aparece acá en realidad cómo a través de la práctica recreativa de botas pudiste plasmar eso en deportistas que lo llevaron al alto rendimiento ya nos remontamos al año 91 93 en la cual terapéuticamente hablando las actividades de terapia ocupacional que me tocó vivir con 21 años no cumplían con mis expectativas entonces empecé a explorar otras actividades ocupacionales y partí por el juego posteriormente llegó el año 93 a la fundación alter ego y ahí me di cuenta de que se trabajaba siempre con aquellos niños o con aquellos jóvenes con una discapacidad más leve o en un grado medio pero los niños y jóvenes con discapacidad mucho más grave no tenían tantas actividades ocupacionales y empecé a explorar ya con actividades lúdicas jugar al gato lo que son las bochas entre otras y partimos haciendo lo que es un taller recreativo para incluir a estos niños a estos jóvenes en una actividad donde los protagonistas son ellos para quienes no lo sepan el deportista de bocha es el deportista paralímpico con discapacidad física de múltiples causas con el compromiso más severo algunos de ellos solamente pueden mover lo que es un dedo o solamente ojos por lo tanto yo estaba buscando una actividad ocupacional significativa en la cual ellos pudiesen poner en práctica sus destrezas tuviesen la sensación del logro y generar lo que es un cambio en sus vidas posteriormente con los padres le planteé la idea de formar un club que se formó en el año 1996 en La Reina es el club de PAC club deportivo de la penálisis cerebral y a partir de ahí se empezaron a formar otros clubes y fue tomando vuelo han pasado ya 25 años y hoy en día muchos de esos niños que yo tomé a los 12 años a los 13 años hoy en día tienen más de 30 y muchos de ellos son deportistas de alto rendimiento en bochas encontraron un sentido en sus vidas a través de la práctica del deporte bochas han viajado han viajado por el mundo han conocido las culturas han encontrado parejas se han podido en comillas casar engendrar hijos por lo tanto la actividad ocupacional la actividad recreativa el deporte les ha permitido a ellos cumplir un rol ciudadano como cualquier persona sin discapacidad esa es la ventaja de la actividad recreativa y de lo que es el deporte y como dije antes el juego te crea un ambiente terapéutico en la cual no importa si es que tú fallas no hay un castigo no hay una sanción tú puedes explorar al parecer no hay más preguntas en el chat por lo tanto sí aquí lo estoy revisando aquí te hacen una pregunta Sebastián Morales ¿quieres hacerla por micrófono o quieres dale Sebastián sí por micrófono la tenía escrita y me estaba demorando en escribir es en relación a qué estrategias o qué sucede en tu opinión cuando la ¿me escuchas verdad? sí me escucho ya súper cuando la actividad recreativa de la persona se encuentra vinculada a tiempo en pantalla de forma pasiva digamos ver tele básicamente por ejemplo a ver no es algo malo que una persona dentro del día destine lo que es una hora una hora y media a poder estar sentado para ver lo que es una película ver las noticias o jugar lo que es un playstation todos los excesos son malos por lo tanto debe haber lo que es un equilibrio en las actividades ocupacionales y en la rutina del día distinto es cuando una persona pasa muchas horas del día frente a lo que es un computador lo que es un televisor y tiene una conducta extremadamente pasiva o sea esa persona es sedentaria y va a tener todos los efectos adversos metabólicamente hablando pero la actividad como por ejemplo jugar al playstation ver una película el ir al cine son parte de las múltiples actividades ocupacionales que cualquier persona normal puede cumplir en su vida pero también es importante tener una actividad ocupacional que implique actividad física y desde mi punto de vista con lo que hemos visto y yo lo veo también con los estudiantes hoy en día con la tecnología los niños de hoy día no juegan como antaño que se ponían a jugar a la pelota desde las 5 medias a las 23 horas en la esquina hoy en día están sentados jugando con lo que es un teléfono móvil o con el playstation entonces los excesos son malos hay que buscar lo que es un equilibrio entre actividades que demanden lo que es un componente físico versus actividades que pueden ser un poco más tranquilas perfecto muchas gracias de nada gracias Sebastián gracias Francisco Guillermo Mayorga del básquetbol en silla hola Guillermo pregunta ¿alguna recomendación para formar un taller o club de alguna disciplina deportiva específica o actividad física general? ¿las municipales entregan esos espacios para generar proyectos? a ver la primera cosa que se necesita para formar lo que es un taller o un club es que haya por lo menos un grupo de personas o por lo menos una única persona que tenga el interés y las ganas de hacer el trabajo luego tienes que convencer estimular a otras personas que crean en lo que es el proyecto que es la idea y de ahí tú tienes la opción de si vas a un municipio vas al departamento de organismo comunitario y pide los estatutos tipos para formar lo que es un organismo de carácter funcional y ahí tú inicias lo que es un proceso llamas lo que es suministro de fe y formas un organismo de carácter funcional que puede ser un club club de básquetbol en rato en silla de rueda de bocha en tenis con personalidad jurídica al tener la personalidad jurídica tú después sacas lo que es el RUT el servicio de puestos internos después con la personalidad jurídica y con el RUT tú sacas una cuenta bancaria que te recomiendo lo que es una cuenta vista entonces al tener legalmente constituido lo que es un organismo funcional a través de la ley en el marco legal con los municipios la 19.418 usted tiene la posibilidad de postular lo que es un proyecto lo que es un proyecto Cenadie proyectos en el municipio o alguna otra vía y de esa manera consigue los medios para poder desarrollar lo que es un taller una vez por semana dos veces por semana etcétera hay otra instancia adaptar lo que es el marco legal la personalidad jurídica de la ley 19.418 a la ley del deporte entonces también tú puedes postular lo que es un proyecto a través de la ley del deporte IND por ejemplo ¿cuál es la desventaja en este último caso? que el IND contempla proyectos recreativos para personas en situación de discapacidad con un máximo de 13 horas al mes de los cuales son 12 horas reales y pide lo que es un número mínimo para postular a lo que es un proyecto y ahí yo encuentro que hay una desventaja y hay una discriminación porque si tú vas a crear lo que es un taller recreativo con personas en situación de discapacidad grave no te pueden pedir 15 o 20 personas por taller ahí hay que usar lo que es el criterio técnico y pedirte por ejemplo que puedas participar en un taller con 4 personas porque estamos hablando de gente con discapacidad severa son dependientes completamente eso muchas gracias Francisco en virtud del tiempo te voy a pedir que le contestes por favor a Carlos a través del chat porque ya estamos un poco retrasados y para no esperar más a los otros expositores agradecer gracias a ustedes y que estén muy bien cuídense mucho ya hola mi nombre es Felipe Herrera me acabo de comunicar Fernando que comenzara soy el siguiente expositor así que les saludo y me presento voy a compartir pantalla ahí estamos bueno mi nombre es Felipe Herrera soy kinesiólogo les saluda desde Viña del Mar trabajo acá en esta ciudad y el tema que les quiero presentar es actividad física adaptada en contexto de la rehabilitación para comenzar tenemos que definir cierto que es rehabilitar habilitar rehabilitar perdón es del latín viene habilitas y esto significa dar capacidad y desde ahí nos entrega ya una información cuando hablamos de una persona con discapacidad y todo lo que implica muchas veces hablamos de la discapacidad de la persona de cómo lo llamamos cuál es el lenguaje persona con persona en situación de etcétera o miles de otras cosas más que términos que también no están bien correctos pero si hablamos del término de capacidad ya el significado nos dice cómo potenciamos la capacidad de una persona que se encuentra en una situación de discapacidad o con discapacidad ya sea por un déficit que generó una limitación de la actividad y una restricción de la participación entonces desde ahí ya nos empieza a integrar cómo nos mezclamos la rehabilitación con la AFA y cómo esto potencia y incluye mejorar la capacidad para controlar su vida y autonomía que eso es algo sagrado para todos acá para todos es muy importante ser personas independientes autónomas que es lo que potencia y busca la rehabilitación para las personas con discapacidad con el contexto de la AFA por lo tanto a la vez la rehabilitación va a permitir ayudar a que la persona sea autónoma y que pueda participar con una buena calidad de vida bien o sea pensé muy bien cómo se encuentran las personas con discapacidad que hacían deporte de un alto rendimiento de un deporte real creativo que estaban comenzando que estaban en actividades grupales que hacían deportes como el que realiza Francisco que son personas con discapacidad cierto severa las cuales son factores de riesgo alto hoy día con la pandemia que estamos viviendo qué pasa con un tetrapléjico qué pasa con la musculatura qué pasa con el diafragma qué pasa si la persona se refría ya sufrimos en el invierno las personas que entrenamos personas con tetraplegia lo sé desde ahí viene cómo potenciamos esto de la calidad de vida y desde ahí viene la AFA y la AFA básicamente se define como este servicio y a mí me gusta a veces me costaba entender esto de la prestación de servicios y la verdad que es mucho servicio mucho voluntariado y aquí los instos y los motivos o sea todos partimos acá de forma voluntaria y de forma de ir aprendiendo cómo trabajamos en distintos contextos entonces esta prestación de servicios tiene distintos ámbitos que ya hemos conocido lo que habló muy bien Fernando lo que habló Francisco les quiero contar yo un poco sobre la rehabilitación entonces cómo estos profesionales pasamos a ser un facilitador en un trabajo que interactuamos en equipo para potenciar básicamente limitaciones y restricciones sociales ¿bien? y eso está asociado a la CIF si hablamos de historia acá tenemos que mencionar a alguien que es el padre imposible no nombrarlo que es el doctor Goodman ¿bien? el doctor Goodman una persona pionera llegó en el año 1939 expulsado de Alemania por todo lo que estaba pasando con la persecución a los judíos siempre los holocaustos y esta persona llega con su familia en el 1939 a Inglaterra trabaja cinco años en la universidad de Oxford y ya en 1944 se le da el desafío de fundar Stockman Deville Stockman Deville en el fondo fue la alcuna de esto después vamos a ver un poco cómo hoy día está Stockman Deville cómo funciona cómo es un referente a nivel mundial pero esta persona vio cómo las personas con discapacidad en ese tiempo buscaban ¿cierto? integrarlas socialmente o sea en 1944 ¿cierto? cuando fueron los primeros juegos el 29 de julio de 1948 ¿cómo esta persona tenía esta visión de esta frase? por ejemplo esta frase es de él que dice la finalidad más no el deporte para las personas con discapacidad es ayudarla a restaurar la conexión con el mundo que lo envuelva o sea es un visionario yo empecé a investigar Ludwin tienes artículos de investigación de 1928 ¿bien? por ejemplo este es un paper original de Goodman que se llama Brain de 1947 ¿bien? este otro artículo de él de Goodman de 1979 él falleció en 1980 entonces desde ahí viene esta persona que inspira que nace existe una película como Panchito también promocionó Rising Phoenix que es notable también existe otra película en Amazon Prime que se llama Más vivo que nunca Más vivo que nunca la traducción al español que cuenta la historia como el doctor Goodman ¿cierto? se desarrolló y como hizo todo su trabajo y preocupándose de algo tan básico como eliminar las úlceras por presión o sea eso fue su primer plan porque negativamente pasaba que las personas ¿cierto? los seculados de guerra mencionaban meolares generaban úlceras por presión grado 4 que sabemos que ya es lo más complejo y eso generaba infecciones y básicamente podría generar la muerte a las personas y básicamente él partió desde ahí desde la base con eso ¿bien? y de ahí empezó a movilizarlos y a sacarlos entonces si nos vamos al contexto de la actividad física adaptada y de todas estas líneas que existen y que ya les voy a profundizar más sobre la rehabilitación nos vamos dando cuenta cómo estas se unen y tributan desde la pedagogía desde el movimiento desde la ciencia desde el deporte pero todos estos factores son fundamentales y suman ¿cierto? a una herramienta más ¿qué quiere decir esto? y que les presento un poco esta lámina es que acá somos muchos actores los relevantes acá somos un trabajo colaborativo es un trabajo circular es un trabajo que va y viene entonces acá muchos de ustedes pueden desarrollarse en distintas áreas para poder potenciar y masificar lo que estamos creciendo hoy día en Chile relacionado a la actividad física más aún que tenemos una ley tenemos una ley que nos avala tenemos la ley 20.978 que es del 2016 que avala que existe todo esto si nos vamos más al concepto más específico de la CIF que la CIF se lanzó en 2001 ¿cierto? y que tuvo el objetivo de brindar un lenguaje que muna a nivel mundial eso es la función de la CIF son códigos que trabajamos inclusive hay códigos de deportes para personas con discapacidad entonces si nos vemos desde esta condición desde que nos vamos a encontrar con un usuario un paciente ya sea en un CIFAM ya sea en un centro de rehabilitación que presenta un déficit que presenta hoy día actualmente una limitación de la actividad y que presenta una restricción de la participación lo más probable podríamos pensar que no sé un 30 o un 40% de las personas que llegan a lo mejor practicaran otro deporte entonces puede ser que realizaron básquetbol convencional levantamiento de pesa crossfit fútbol etcétera así pasa a nosotros nos llegan muchos deportistas que antes de tener un accidente un TEC cierto o un traumatismo encefalocraniano o un accidente cerebrovascular hacían actividad física entonces desde la limitación y desde los factores que nosotros ya teníamos antecedentes potenciamos y tratamos de reincorporar esa participación bien a través de la actividad física con etapas primarias y con etapas que estabilizan y que lo más importante es que son las primeras herramientas y conocimientos que podemos realizar en la rehabilitación por otra parte nos vamos a encontrar con los facilitadores y barreras facilitadores y barreras que puede ser la misma familia puede ser el mismo entorno puede ser la comunidad inclusive he llegado a pensar que a veces podemos ser los mismos profesionales nosotros mismos como profesionales podemos ser una barrera en el sentido de que a lo mejor no informamos no entregamos toda la información necesaria sobre la actividad que podemos realizar bien el deporte es un complemento en el proceso de rehabilitación se hace como una actividad física adaptada es un procedimiento y vamos a ver las diferencias que podemos limitar con la actividad de la terapia física entonces si vemos diferencias entre la AFA y la terapia física la AFA prácticamente que la actividad física adaptada está orientada con la motivación del individuo bien en cambio la terapia física viene prescrita viene estructurada tú tienes que hacer 10 sesiones 20 sesiones de esto en un proceso encerrado en un lugar en un lugar físico no común no adaptado no en tu entorno no al aire libre pero viene prescrito por otra parte los objetivos de la AFA vienen centrados en la persona y en su totalidad y en su participación social eso es súper fundamental o sea aquí la participación central de la persona es vital la pregunta por ejemplo que la señora Francisco anteriormente igual si yo quiero crear un club o quiero crear algo primero me tengo que preguntar a la persona qué deporte le gustaría practicar yo no puedo llegar a imponer y decir no yo quiero hacer un club de básquetbol en Viña del Mar pero a lo mejor nadie quiere jugar básquetbol quieren jugar o practicar o de forma recreativa o competitiva otro deporte entonces desde ahí también viene a ver cómo nos centramos en la necesidad de la población y de estos colectivos en desventaja ahora terapia física objetivo centrado básicamente en la limitación o sea mi limitación es la marcha mi limitación es que tengo un riesgo caída mi limitación es mi riesgo de movimiento mi limitación es que tengo manipulación etcétera bien entonces por lo tanto me centro solamente en una en una articulación cierto o algo específico biomecánico por decirlo así y por otra parte la AFA también tiene una orientación educativa acá hay mucha educación es vital que nosotros como profesionales y algunos acá como futuros profesionales de la salud o de las ciencias del movimiento podamos educar orientar a las personas con discapacidad qué talleres hay qué existe y yo creo que aquí también tenemos que hay que hacer un mea culpa en el sentido de que también falta información o sea en Santiago deben haber a través eran 30 más talleres 30 más talleres acá en la quinta región hay 26 talleres de deporte para personas con discapacidad y todo es gratuito ahora dónde están cómo puedo llegar cuál es la derivación ahí estamos fallando y por otra parte la terapia física tiene una orientación médica otra diferencia o que las podemos comparar uno es que la AFA es voluntaria o sea yo termino mi proceso de rehabilitación complemento con la AFA y después qué hago me dan de alta sigo complementando qué pasa con los beneficios de la actividad física según la encuesta nacional de deporte 9 de 10 personas son sedentarias bien qué pasa en esa encuesta con las personas con discapacidad entonces por lo tanto esto es una actividad voluntaria que me permite trabajar y vamos a ver ya distintos beneficios que se pueden generar por otra parte la física denominada como un tratamiento esto dura cierto tiempo y lo tenemos que ejecutar y vamos viendo cómo estas limitaciones que vienen anteriormente se van disminuyendo y cómo esas restricciones también pero desde un modelo cierto más biomédico la actividad física adaptada promociona la actividad física durante toda la vida y la terapia física solamente centrada estos cambios fisiológicos y biológicos que ya comentamos y el AFA generalmente la podemos hacer es de forma activa generalmente siempre es activa y en grupos que se trabajan bastante bien en algunas actividades también pueden hacer algunas individuales pero siempre de forma activa en cambio la terapia física es pasiva y activa bien va variando uno u otro de acuerdo al complemento y ejercicio que queremos realizar ahora en el ámbito de ciencias de la salud cabe destacar que nosotros como facilitadores debemos integrar cierto y es de vital importancia cómo aplicamos estos planes en la población entonces nos vamos a encontrar que la conservación y si es posible la mejora de las capacidades físicas vamos a encontrar que abarcar todos los tipos de discapacidad tuve la oportunidad de hacer una pasantía en un centro en Alicante y personas con discapacidad intelectual severa que muchas veces tenían órtesis de contención para no agredirse realizaban actividades físicas adaptadas yo no lo podía creer no entendía cómo y actividades físicas adaptadas que ellos elegían bien les pongo una idea un ejemplo que hacían básquetbol decía ya ustedes se ponen a pensar cómo van a jugar básquetbol básquetbol tomaban un balón hacían secuencias lanzaban y hacían competencias inclusive se agrupaban 10 o 15 instituciones de la misma nivel de discapacidad y hacían competencias badminton el el se me olvidó paddle equitación golf surf todos esos deportes realizaban y no solamente y con discapacidad intelectual alta y que complicaban muchas veces no tenemos toda la herramienta no todas las carreras abarcan desde pregrado la discapacidad intelectual severa muchas veces acá damos el paso decimos no sé qué hacer bien y se trabaja y se realiza y hay planes y compiten fútbol de acuerdo a la secuencia disparo al arco con distintos vallas etcétera etcétera entonces es una forma también de poder complementar ahora desde la rehabilitación también fortalecer la autoestima acá van a llegar personas que tenemos que hacer un trabajo un apoyo psicológico importante sufre un accidente tuvo un accidente traumático depende también de la situación fue un segundo accidente vascular y viene una historia viene una familia puede ser el sostenedor del hogar puede ser un universitario puede ser por accidentes que pueden haber sido totalmente evitables bien y favorecer en el fondo todo el contexto más amplio que es la salud física psíquica y emocional que es fundamental entonces ¿qué beneficios vamos a encontrar? vamos a desarrollar resistencia fuerza flexibilidad que es fundamental una persona usuaria sigue de rueda que está en un proceso de rehabilitación ¿cierto? todo lo que tiene que ver el miembro inferior de ambas extremidades es vital ¿cómo potenciamos cintura popular? ¿cómo potenciamos manguito rotador? ¿cómo evitamos lesiones también? las personas usuarias de rueda tienen muchas lesiones por ejemplo de manguito rotador y hay a veces cortes bien todo lo que tiene que ver la fuerza y la flexibilidad mejor y control postural del equilibrio que es vital aumento de la capacidad cardiorespiratoria regulación del tono ¿qué pasa con las personas que tienen aumento de tono? que son espásticas que tienen una lesión de primera motoneurona y también todo lo que tiene que ver con la prevención y la rehabilitación de enfermedades cardiovasculares y esto conlleva la obesidad o sea si yo no conozco en si una encuesta acá en Chile de que podamos medir cuántas personas con discapacidad son obesas esos levantamientos generalmente se dan en poblaciones convencionales pero ¿qué está pasando acá? y todos sabemos que nos encontraríamos con cifras tremendas entonces ¿qué hacemos en salud? ¿invierto en salud para las personas con discapacidad? ¿no invierto en salud? ¿potencio más mi CCR? ¿potencio más mi SALE RBC? ¿potencio más mi hospital? entonces eso es vital poder entender y comprender y desde ahí viene esto que es la RBC que es fundamental los primeros ejemplos de RBC en Chile nacen en el año 1996 que se hizo un proyecto realizado en ANCUT en Chiloé por la Organización Panamericana de la Salud y que se hizo con una agrupación de buzos que tenían no recuerdo bien el nombre de la acción mecánica que ocurre pero que hagan con un grado de discapacidad y se trabajó con un equipo interdisciplinario en esos registros y después ya viene el centro referente que para muchos y a nivel nacional es reconocido que el Instituto Nacional Pedro Guibert Cerda que ya empieza a tomar estas riendas de la RBC y empieza a demostrar cómo se puede trabajar y qué pasa a ser un referente hoy día y que es el único centro público el INERPAC que es el único centro público del Estado en rehabilitación entonces desde esta matriz de la RBC podemos ver cómo trabajamos y si nos vamos desde lo social la tercera línea recreación y ocio que ya expuso Francisco y tenemos el deporte cómo mezclamos deporte con salud cómo mezclamos deporte con social y educación cómo mezclamos deporte salud y lo laboral cómo podemos llevar de la mano esto también tenemos son cosas que nos tienen que ir dando vuelta por otra parte cómo mezclamos esto de la RBC que es la rehabilitación basada en la comunidad en nuestro CESFAM yo les pregunto a ustedes en los CESFAM ¿podemos hacer actividad física adaptada? sí ¿tenemos el espacio? no lo sé cada CESFAM tiene distintos espacios cada sala de RBC también cada consultorio algunos tienen añadido un multicancha podríamos sacar y tomarnos la multicancha bien o sectores o hacer convenios con clubes deportivos o clubes de barrio o junta de vecinos que están cercanas a mi población o cercana a mi CESFAM o CECOF o CCR en algunos casos para poder hacer esto y potenciar bien y el trabajo acá tanto del quinesiólogo de la punta ocupacional es vital y yo creo que es súper importante algo que un día también se pueden añadir profesionales de la educación física o sea en otros países existen profesores de educación física que trabajan potenciando esto también ¿vale? y la comunidad que es importante acá la familia cómo apoya cómo apoya la comunidad cómo apoya la junta de vecinos y desde aquí viene esta articulación cómo nos damos desde la rehabilitación y articulamos con todo esto y esto es un trabajo circular súper importante porque acá podríamos ver qué nos compete a nosotros nos compete en INSAL bien en el fondo si estoy haciendo un proceso de rehabilitación ya sea con un menor también me tiene que competir el Ministerio de Educación qué pasa con la organización con las barreras qué pasa con el decreto 50 qué pasa con el trabajo qué pasa con el transporte a lo mejor no puedo llegar yo estoy tú en Valparaíso hay gente que no podía llegar al CEFAM para poder trabajar bien o días de lluvia que las calles no son pavimentadas no se pueden movilizar bien entonces acá es importante de poder entender cómo cómo organizamos cómo podemos ligar MINSAL con deporte MINDEP cómo tiene que ver también la equidad cómo puede ser que alguien con discapacidad que sea mujer que quiera ser deporte o quiera ser trabajar a lo mejor puede tener más barreras que un hombre y ahí también viene la equidad bien y algo fundamental que es la atención central a la persona que eso también se los recalco que tienen que comprender o sea la necesidad nace de la población ahí se produce un flujo bidireccional y eso es importante en todos aspectos bien no puedo yo imponer no puedo comenzar decir no yo a mí me gusta hacer el fútbol y yo solamente fútbol y pasa yo creo que a muchos de nosotros también nos pasó antiguamente que cuando hacíamos clases de educación física en otros colegios nosotros queríamos hacer otros deportes para lo mejor al profe le gustaba solamente uno y jugábamos eso y nada más bien entonces esas cosas yo creo que hay que cambiar en el sentido como vamos y desde ahí otras perspectivas que pasa con los adultos mayores también podemos hacer esto por ejemplo yo lo hacía en una sala pequeña y de repente llegaban los secuelos del club el taller de Parkinson y decían porque hay una malla de bóligo ahí y jugábamos bóligo en la encía pero sentado y con globo y lo pasábamos re bien yo tenía objetivo bien teníamos una actividad terapéutica programada con objetivo trabajaba en metría y distintas cosas y por ejemplo abajo también hacíamos no sé a dos secuelos de accidentes vasculares pasaban una raqueta de badminton cuando habían tomado eso nunca y jugábamos badminton con globo para poder iniciar o un taller de Parkinson con que sea un taller de bocha y un taller hacíamos apostábamos galletas de todo pero con todos los secuelos de Parkinson les poníamos obstáculos lanzábamos con una mano con otra con el pie etcétera entonces son distintas alternativas que podemos considerar y de aquí vamos a trabajar de acuerdo a la CIF que vimos al principio la dependencia y la dependencia va a depender de tres cosas importantes porque muchas veces hablamos de la CIF y cómo la montamos y cómo hacemos estos procesos de AFA la rehabilitación pero es súper importante cómo estamos monitoreando cómo estamos evaluando cómo hacemos esta intervención integral no estoy solo en el mundo hay más profesionales y que van a complementar y van a hacer que este trabajo sea mucho más eficaz un gran ejemplo Stockman Deville este Stockman Deville Stockman Deville es la cuna nace cerca de 1860 cuando a través de un gran proceso de cólera y se crea este hospital entre dos estados que es Isles Buri y Stockman Deville entonces lo dejaron bien extremo y nace desde una forma para poder integrar y poder rehabilitar en estos procesos después más adelante se sigue ya y se potencia como un hospital de guerra y ya en 1944 ya se hay potencia por ejemplo ahí vemos una imagen que cuando alguien ingresa a Stockman Deville dice Beach Place Paralímpic o sea acá es donde nació uno ingresa a la página de StockmanDeville Estadion.com y dice hacemos más de 70 años de actividad física adaptada y es verdad esto partió en el 48 y ya estamos cumpliendo 72 años bien y si nos vemos acá el mapa Stockman Deville vemos que al costado del estadio bueno aparte tenemos incorporado una universidad que eso pasa mucho en estas instituciones Stockman Deville es un hospital público de la red asistencial británica y vemos al costado que tiene esta cancha una pista oficial tiene además un gimnasio con todas las necesidades acá estoy mostrando algunas fotos donde tienen 5 o 6 canchas adentro y además trabajan dentro de ahí mismo tienen una agrupación y una fundación que se llama Will Power y Will Power tiene 28 deportes adaptados dentro del gimnasio 28 y además al costado del estadio tiene un hotel que yo creo que esto fue un legado de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 donde se puede esperar cualquiera de nosotros nos tienen 3 estrellas y que incluso van deportistas y que puedan alojar y que puedan competir pero lo que me llamó mucho la atención por ejemplo es Will Power que es de este gimnasio que señala que por ejemplo si yo quiero hacer básquetbol en silla de ruedas yo puedo ir con mis amigos y me vale 4 libras la hora 4 libras calculé son casi 4.600 pesos la hora y me pasa el gimnasio las sillas de ruedas los balones y puedo hacer actividad física y lo encuentro espectacular y así salían muchos otros deportes donde salían los valores entonces también pueden visitar y lo otro que es esta página para sports que también pertenece al comité que se ha relacionado a todo el movimiento paralímpico británico tú ingresas como persona y tú colocas donde vives si vives a 10 millas a 20 millas a 30 millas ¿qué deporte quieres hacer? y hay una base de datos de casi 400 clubes de deporte donde yo puedo acceder entonces yo por ejemplo vivo en Viña del Mar listo tanto y me aparecen todos los clubes de deporte que vi en cerca mío y clubes de deporte estoy hablando de muchos adultos mayores club de golf adaptado club de tenis club de básquetbol curling y así otros deportes también que son muy populares en Gran Bretaña entonces llama mucho la atención de cómo estos modelos también los podemos replicar y cómo podemos seguir otra cosa que también es importante el Instituto Goodman que está en España que nace y que tiene la identidad ¿cierto? del doctor Goodman son dos uno que es el Hospital Nacional Parapléjico de Toledo y el otro es el Hospital Goodman el Instituto Goodman que está paralelo si se fijan a un hospital base Germán Streat Puyol de Barcelona y que también o sea al costado esta es la página principal del hospital del Instituto Goodman ya ver dos personas ustedes y de ruedas haciendo un recreativo de esgrima te marca una diferencia ¿bien? y son referentes a nivel nacional tenemos el Instituto el Instituto nace en 1940 en relación como hospital Pedro Aguirre Cerda y se potenció a través de todo lo que quería trabajar por todo lo que pasó con la poliomielitis en Chile entonces ya se empieza a consolidar como un centro de referencia empieza a trabajar como un centro de rehabilitación infantil después pasa a ser un centro de rehabilitación adulto y hoy día son referentes ya hace 20 25 años en relación a la rehabilitación basada en la comunidad y lo que hacen comunidades que ya fiscadas más aún como los talleres que forman y lo más probable es que el Instituto se avisa que hacer una base puede ser la cuna de los grandes deportistas que han salido hoy día al deporte paralímpico o sea aquí nace viene todo el proceso como para ir terminando les dejo estos libros que son de acceso gratuito los pueden descargar uno de deporte adaptado otros principios recomendaciones del COVID para las personas con discapacidad este es de la Universidad de Chile que salió recién que son algunas láminas que compartí este es de una universidad de Colombia donde salen actividades físicas y actividades que pueden hacer dentro del hogar para las personas con discapacidad física visual, intelectual psíquica y discapacidad auditiva está hecho por alumnos de fisioterapia de la Universidad de Colombia así que está bien práctico lo pueden descargar gratuito pueden ahí sacar un pantallazo y eso los invito a ser facilitadores del movimiento a ser facilitadores de los procesos de rehabilitación de las personas y a ser facilitadores de la actividad física adaptada muchas gracias muchas gracias Felipe no voy a prender mi cámara para que no me desconecte porque se me cae la señal así que me voy a quedar con micrófono les recuerdo si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano o escribir en el chat y yo aprovecho de preguntarte en Viña del Mar están desarrollando algún tipo de actividad en rehabilitación y actividad física adaptada así como procesos de hospital o centro yo no conozco ya y como tú llegas a estos espacios mira yo sé existen capacitaciones a los centros a la RDC CCR de distintos lugares acá está el servicio de salud Viña del Mar Quillota por lo menos yo he tenido la oportunidad de compartir varios con quienes son los que tienen la pregunta que trabajan en esta sala tienen toda la intención pero siempre caemos en lo mismo el espacio y a veces también es que no está dentro de sus horas de trabajo que yo creo que es una problemática en qué pasa no es una meta hacer deporte adaptado para ello todos sabemos que las personas que trabajan en salud tienen que completar una planilla hacer estadística a ver patologías con atrofia etcétera entonces viene también de un trabajo desde la voluntad y desde un ejercicio y una ejecución de la voluntad y yo creo y también topamos en distintas cosas yo creo que el éxito para esto hoy día es la asociación del ámbito público privado y educacional para poder crear y potencial yo creo que se debería masificar más la experiencia del PAC o Stone Man y todo lo que existe o sea deberían haber más qué va a pasar qué pasa si yo inyecto más en salud o en rehabilitación a las personas con discapacidad a lo mejor cuánto dinero también me voy a ahorrar el Estado en rehabilitación en procesos de hospitalización en patologías etcétera entonces hay una balanza que hay que conversar y estar bien para poder muchas gracias Felipe en virtud del tiempo porque estábamos bien atrasados si vamos a dejarlo hasta aquí con Felipe te lo agradecemos y le pedimos a Matías que ya está conectado que pueda comenzar con su presentación Matías Enrique también colega amigo del Instituto de Rehabilitación que hemos nombrado tanto él nos va ahora a presentar su ponencia sobre investigación aplicada a la actividad física adaptada así que muy bienvenido Matías muchas gracias por tu tiempo por tu disposición y estamos atentos a tu presentación hola a todos espero estén muy bien bueno el día de hoy agradezco la invitación voy a hablar acerca un poco de actividad física adaptada en investigación actualmente nuestro país está desarrollando este tópico el cual es sumamente relevante y tiene implicancias en distintas áreas no solo finalmente en la parte deportiva sino que también en la parte social emocional fisiológica tenemos hartas áreas de aplicación y este es un resumen un breve resumen un poco para describir cuáles han sido los procesos de investigación en personas con discapacidad y asociado principalmente actividad física adaptada para comenzar algunas definiciones acerca del concepto de la actividad física adaptada tenemos que esta es una definición el cual menciona que es un término global al servicio de la promoción de vida activo y saludable que busca finalmente mitigar problemas y que interfieran en el desarrollo personal del ser humano y además tenemos que la actividad física adaptada es un concepto aglutinador es un paraguas el cual incorpora juegos adaptados de post adaptado que son físicas adaptadas entre otros con esta gran diversidad también se hace presente la necesidad de poder investigar acerca de los distintos procesos que influyen en los estados de salud acerca de cómo la actividad física adaptada también impacta en la calidad de vida en los estados de salud en los estados biológicos y a partir de esto también hacen muchas preguntas respecto a cómo finalmente conceptualizamos la gran variabilidad de perfiles de discapacidad y cómo podemos finalmente entender de mejor forma los efectos de la actividad física del deporte los efectos finalmente de el impacto de la discapacidad en las comunidades así como otros tópicos un poco de historia acerca de la actividad física adaptada tenemos que a partir de los 1900 ya se empieza a investigar acerca del área pero principalmente orientado a procesos educativos para personas con discapacidad intelectual principalmente y cómo se van incluyendo en los sistemas educativos la investigación también va en paralelo a un poco la historia de la discapacidad en cómo se va desarrollando la visión y la conceptualización de la discapacidad en las distintas comunidades y vamos a ver que muchas veces las guerras también permitieron y favorecieron el desarrollo del deporte también favorecieron otros tópicos como fue el tema de investigación desde 1920 a 1940 se empiezan a estudiar finalmente los compromisos del movimiento principalmente en personas con diagnósticos con arregla cerebral discapacidad intelectual visual y otros un poco también entendiendo que acá nuevamente se va haciendo un cambio en el concepto acerca de cómo se veían a las personas con discapacidad si también ya pasando entre el 1930 al 1949 se publican los primeros artículos respecto a la actividad física adaptada pero orientado principalmente a la corrección de problemas posturales esto también finalmente problemas que eran del pasado y preguntas que se trataron de investigar y escribir ya en el año 1950 se empieza a estudiar el efecto de la actividad física en las cualidades físicas en componentes de la salud de las personas con discapacidad y esto también va en paralelo finalmente al desarrollo que se fue evolucionando respecto a los Juegos Paralímpicos respecto a los Juegos de Stockman y respecto a todo este movimiento que finalmente se fue dando durante el transcurso de los años entre ya los años 60 y 70 se siguió se continuó finalmente estudiando el efecto de la actividad física en distintas poblaciones y ya los 70 hay un cambio de mirada asociado principalmente a la actividad física en poblaciones infantiles con discapacidad y también asociado a procesos de rehabilitación esto también tiene que ver que durante ese periodo hubo una medicalización finalmente de la población con discapacidad lo cual también permitió y accedió finalmente a orientar las preguntas de investigación hacia esta área y tratar de fomentar estos tópicos que finalmente son parte de nuestra historia uno de los puntos más destacables fue la creación de la Federación Internacional de la Actividad Física Adaptada esto fue en el 73 es una federación la cual trató de involucrar finalmente a todos los profesionales que trabajaban en el área y que también investigaban y también trató finalmente de generar lineamientos de trabajo de investigación de innovación un poco para poder pulir y para poder favorecer finalmente este aspecto que es sumamente relevante y vamos a ver un poquito más adelante dentro de esta presentación algunas implicancias prácticas de la investigación y cómo han impactado finalmente en la actividad física y en los estudios también destacar que en el año 1977 se generó el primer simposio de la disciplina y hasta el día de hoy se sigue generando el próximo año tenemos bueno más adelante también les voy a comentar esta LISAPAC que es el simposio de la Federación de la Actividad Física la cual finalmente involucra a investigadores de todo el mundo y es un simposio bien potente y bien profesional ¿qué se investiga? ¿por qué se investiga finalmente en esta área? por una parte tenemos que la investigación actualmente va más orientada a conocer las cualidades físicas conocer finalmente los determinantes de salud asociados a los factores ambientales conocer finalmente el performance que tienen las personas con discapacidad en distintas instancias y muchas veces también se investiga porque hay un vacío respecto a la actividad física en personas con discapacidad o sea no tenemos mucha información y si uno empieza a buscar en internet acerca de ciertos estudios en ciertos tópicos vamos a ver que finalmente hay varias temáticas que no se han desarrollado y que no se han estudiado así también hay una necesidad de cuantificación y generación de conocimiento respecto al tema lo cual sin duda va a favorecer el desarrollo deportivo el desarrollo de entrenamiento la mejora en los estados de salud la mejora en rehabilitación entre otras cosas esta es una figura bien bonita que es de distintos autores que son principalmente de España la cual habla sobre las distintas líneas de investigación que se involucran en la actividad física adaptada dentro de los cuales tenemos la pedagogía temas de investigación clasificación ciencias del ejercicio aspectos psicosociales biomecánica historia también que es sumamente relevante conocer cuál es el impacto de la actividad física y cómo ha ido evolucionando durante el transcurso de los años inclusión y programación en personas con discapacidad desarrollo motor y preparación de los profesionales que en una presentación más temprana Fernando pudo conversar acerca de esto respecto a la clasificación actualmente se está haciendo un trabajo bien potente en clasificación acá podemos ver una línea de tiempo respecto a esta clasificación antiguamente existía una categorización médica de los deportistas donde finalmente se categorizaba por diagnóstico médico para poder competir pasamos a una clasificación funcional un poco asociada finalmente a la medición de la funcionalidad de forma poco objetiva y muy cualitativa y actualmente estamos en un proceso llamado finalmente de clasificación basada en la evidencia donde en base a la evaluación de los distintos déficits y cómo estos déficits impactan en la limitación de la actividad evaluamos esa limitación y esos déficits finalmente con test basados en la evidencia y podemos realizar y categorizar a los deportistas para lograr finalmente una competencia justa y que no involucre finalmente diferencias por el compromiso de discapacidad acá lo que les comentaba actualmente tenemos un proceso cocha mi gatito qué bebé qué cocha pacho mi hijito qué cocha dale Mati ya bueno tenemos la clasificación basada en la evidencia en la cual la elegibilidad finalmente se basa en esta evaluación del impairment y también en la evaluación de la limitación a la actividad acá tenemos una figura finalmente donde se categoriza según la clasificación internacional de funcionamiento las distintas elegibilidades donde podemos ver los códigos los cuales hacen que sea elegible el deportista con discapacidad tenemos la espasticidad la hipertonía la deficiencia de potencia muscular de rangos articulares deficiencia de miembros de longitud de extremidades entre otros y también tenemos las limitaciones a la actividad las cuales van a determinar finalmente cómo este impairment o esta deficiencia impacta en acciones como correr saltar lanzar golpear nadar en este sentido la investigación ha generado finalmente un impacto positivo y ha generado también un impulso importante dentro del movimiento paralímpico algunas otras temáticas bien interesantes tienen que ver con las ciencias del ejercicio acá hay un estudio bien interesante el cual habla acerca de la capacidad aeróbica en distintas poblaciones con discapacidad tenemos deportistas con tetraplegia con afectación de las cuatro extremidades con paraplegia con afectación de miembros inferiores y de personas con paralisis cerebral y vamos a ver que hay ciertas diferencias finalmente en esta capacidad aeróbica que hacemos un estudio más acabado está determinado principalmente por el nivel de activación muscular por la cantidad finalmente de función motora entre otros acá hay un video el cual muestra algunas aló si se escucha bien Mati dale tenemos tenemos ahí alguna medición una medición de consumo de oxígeno tenemos un recospirómetro tenemos un treadmill el cual tiene las dimensiones adecuadas para poder subir una silla de ruedas deportiva también acá tenemos otro gráfico que habla acerca de la capacidad aeróbica donde muchas veces la capacidad aeróbica la fuerza la potencia se ve disminuida en personas que utilizan silla de ruedas comparado con personas que no utilizan silla de ruedas acá podemos ver la forma directa en la cual se evalúa este es un test clásico del Wingate que habitualmente se ocupa en personas sin discapacidad esto es una adaptación finalmente para personas con discapacidad en la cual se involucra este concepto y esta cualidad física de la capacidad aeróbica hay distintos software que nos permiten ver distintas variables asociadas a la potencia máxima fatiga entre otros y este otro estudio que también refleja un poco la importancia de realizar investigación en esta área pero más determinada finalmente al performance y también ver cómo factores contextuales asociados a los dispositivos tecnológicos a factores ambientales a metodologías de entrenamiento que van evolucionando en el tiempo pueden afectar el performance de deportistas con discapacidad acá vamos a ver finalmente el performance en estos deportistas en la prueba de 100 y 200 metros donde la figura que está al lado izquierdo finalmente es la prueba de 100 y la figura que está al lado derecho la prueba de 200 metros en la leyenda podemos ver que en esta figura está finalmente los deportistas olímpicos los T12 y T13 deportistas con discapacidad visual acá a la cruz deportistas con parálisis cerebral con un hemicuerpo afectado 42 deportistas con amputación sobre rodilla y 44 deportistas con amputación bajo rodilla vamos a ver que los deportistas que tuvieron una mejora en su performance o una disminución del tiempo más significativa fueron aquellos finalmente que tenían una amputación sobre rodilla y para ejemplificar esto de forma más gráfica acá hay un video el cual muestra una prueba de 100 metros de los años 1992 podemos ver fijarnos por ejemplo en el tipo de prótesis el tipo de carrera la técnica de carrera que ocupaban y así finalmente ver cómo distintos dispositivos tecnológicos y cómo distintos factores influyen finalmente en el performance de este perfil o de esta clasificación deportiva ahora podemos ver un video comparativo de los Juegos Paralímpicos de Río de la misma clase donde nos podemos fijar finalmente en cómo las tecnologías y las ayudas técnicas permiten la ayuda de la mejora de la disminución del tiempo la técnica de carrera los sistemas de entrenamiento y todo esto va íntimamente relacionado y ligado a la investigación en esta área otras temáticas interesantes tienen que ver con la biomecánica del manejo en silla de ruedas hay mucha literatura al respecto tenemos que entender que el manejo en silla de ruedas finalmente es algo nuevo en el ser humano los seres humanos están diseñados biológicamente para poder caminar no estamos diseñados para andar en silla de ruedas a lo cual también se presenta la ansiedad de poder entender de mejor forma este fenómeno también entender de mejor forma cuál es la influencia del uso de una silla de ruedas estándar a una silla de ruedas deportiva cómo podemos lograr el mejor performance cómo podemos finalmente lograr una mejor adecuación del deportista en base a su discapacidad y así tenemos una serie de variables que nos permiten poder investigar de distintas formas sólo para dar un ejemplo acá hay un estudio el cual refleja las diferencias en el patrón de recuperación y de patrón de propulsión de distintos perfiles de personas con discapacidad las figuras A y B tenemos a personas con una lesión medular toráxica en cambio en la figura C y D tenemos a personas con una lesión medular cervical y cervical alta y podemos ver finalmente que los patrones son totalmente diferentes este tipo de instancia este tipo de información que nos permite predecir cómo va a ser el patrón de propulsión cuál va a ser el costo energético qué estrategias podemos utilizar para mejorar la función entre otras cosas y acá una figura finalmente un video gráfico que nos permite ver estas diferencias si se fijan el jugador 8 se propulsa con una mano y esto finalmente es gracias a un estudio durante el transcurso del tiempo de ver cómo era la demanda del deporte cuáles las características de los deportistas cuál es el tipo de material que se utiliza cuál es el diseño y todo este tipo de instancias permiten finalmente que personas con un alto grado de discapacidad como podemos ver finalmente este deportista pueda participar en igualdad de condiciones otra línea de investigación sobre metodologías genéricas y que también son sumamente interesantes es acerca un poco de la sociología ver los aspectos sociales respecto a la discapacidad cómo influye en la percepción de las personas y de las comunidades y también cómo influye la actividad física o la práctica de deporte en la calidad de vida y la satisfacción de vida este es un artículo de Turquía el cual compararon a poblaciones amputadas y con lesión medular que practicaban deporte y que no practicaban deporte se utilizó una escala de calidad de vida y una escala de satisfacción de vida para ver finalmente si sabían diferencias lo que encontraron fue principalmente que personas que realizaron deporte tenían una mejor calidad de vida en comparación con las personas que no realizaban deporte pero también encontraron que habían algunos factores que influían en la calidad de vida en el caso del grupo físicamente activo el deporte y la actividad física era un componente fundamental que influía en esta calidad de vida en cambio en aquellas poblaciones que no realizaban actividad física la terapia física y la rehabilitación podían ser finalmente profesionales que influían de forma importante en estos conceptos de calidad de vida y de autoridad era en España en Elche lamentablemente se canceló por el tema de la pandemia hay una conferencia en Norteamérica hay distintas instancias a nivel mundial que nos permite finalmente actualizarnos en esta área de la actividad física adaptada en distintos tópicos asociados a rehabilitación actividad física ciencias del deporte y en ese sentido hay mucho que investigar hay muchas preguntas que se generan y sin duda que generan un aporte enorme a nivel a todo nivel algunos centros de referencia de investigación si es que hay alguno que le gustaría un poco indagar más está el laboratorio de Peter Harrison en Inglaterra el cual es uno de los más potentes y que está asociado a una universidad que es la del Outboard está el centro de rehabilitación Chipper Center el cual también hace mucha investigación asociada a la actividad física adaptada pero al componente de rehabilitación hay otros centros y laboratorios en Estados Unidos también el Iceport que es un laboratorio específico en lesión medular y que también tiene su área de investigación en actividad física y deporte Unicamp también la universidad Unicamp tiene laboratorios y estudios en actividad física adaptada que es lo que tenemos acá dentro de la región así también hay distintas universidades que declaran líneas de investigación asociada a actividad física adaptada está la universidad de Lubben está la universidad de Valomuk en República Checa la universidad de Alberta y el IPC también que es el órgano rector del deporte paralímpico también tiene un comité de deporte en ciencias actualmente para ir terminando esta parte en nuestro país tenemos la sociedad de la actividad física adaptada que tiene también un grupo un núcleo de investigación y también el Gide Pausch que está en el sur que también tiene un núcleo de investigación en deporte adaptado y actividad física y que actualmente está desarrollando algunos estudios en esta área también en esta área tenemos una revista la cual está vinculada a Human Kinetics que es una revista es una plataforma bien importante dentro de las publicaciones y de la investigación esta revista la Adapted Physical Activity Quarterly es la que incorpora la mayor cantidad de estudios hay otras revistas también pero que tienen un nivel de impacto mucho menor esta fue la primera revista que se publicó y en la cual los investigadores pueden enviar sus trabajos y en la cual también las personas pueden leer acerca más de esta área especializada algunas conclusiones bueno la investigación el desarrollo de la investigación innovación es un es un campo constante evolución es también una oportunidad a nivel nacional debido a que tenemos poca investigación se está desarrollando pero hay muchas temáticas que tenemos ahí descubiertas también la investigación nos va a permitir optimizar y mejorar la movilidad performance del usuario deportista y así como una oportunidad también hay una necesidad de estructurar y promover el desarrollo científico en actividad física adaptada a nuestro país o sea por darles un ejemplo básico no conocemos cómo es la prevalencia de actividad física en personas con discapacidad que es algo súper básico y eso tiene que ver con el área de investigación y así también hay una gran cantidad de temáticas que se pueden desarrollar así que los que estén interesados los invito hay un grupo pequeño que se está desarrollando en esta área pero que tenemos alta energía y estamos bien motivados así que la persona que venga con ideas y quiera empaparse y meterse en esta área de la investigación siempre es bienvenido eso muchas gracias muchas gracias Matías muy interesante la presentación al igual que la de todos los expositores también muy clarificadora porque permite entender bien que es un área que no está en pañales en realidad a nivel internacional que si bien en Chile está en un proceso de desarrollo a nivel internacional tiene harto soporte así que muchas gracias en virtud del tiempo en realidad no voy a hacer muchas preguntas porque ya nos pasamos mucho vale la pena pasarse cuando son presentaciones tan importantes así que si alguien quiere hacer alguna pregunta la puede hacer a micrófono abierto levantando la mano ahí Fabián puso ¿cuáles son las principales investigaciones que se han hecho en Chile? para entender las discapacidades del modelo social y el modelo corporal realidad o embodiment Fabián gracias por tu pregunta la verdad que según mi conocimiento no hay ninguna investigación que analice la realidad sociocultural de nuestro país respecto al empoderamiento de las personas con discapacidad respecto al modelo social creo que es un ámbito que es súper necesario poder desarrollarlo y que también es una oportunidad o sea si uno investiga si uno analiza finalmente las publicaciones en el exterior hay mucha información acerca de esto hay mucha información acerca finalmente de de los cuerpos deportivos como influyen en la percepción de la discapacidad en las distintas comunidades respecto a como influye la actividad física facilitadores y barreras y eso tenemos ahí una tarea pendiente parece que ahí Miguel quería preguntar porque tiene el micrófono abierto o Diego si no es así me equivoco yo bien al parecer no hay más preguntas el único estudio grande que hay en Chile relacionado a la actividad física en Landis es la más grande que tenemos en este momento y ahora se acaban de licitar las bases para la investigación de actividad física adaptada o sea actividad física para personas con discapacidad del Ministerio del Deporte una licitación que se hizo hace una semana atrás o terminó hoy día creo esos son como los estudios más grandes que se han hecho a nivel nacional con alta población pero en realidad son investigaciones que requieren un poquito más de de trabajo Mati vas a decir algo creo que igual respecto como al ámbito más sociológico antropológico en nuestro país no tenemos como investigaciones relacionadas a esas áreas son sumamente importantes y yo creo que tenemos nuestra idiosincrasia nuestra cultura que influye sí o sí en cómo vemos la discapacidad también los modelos de rehabilitación y cómo han ido influyendo finalmente ciertos aspectos que se dan año a año en cómo vemos la discapacidad pero lamentablemente según mi conocimiento no hay artículos y creo que sería un desarrollo desde esa área así que si hay algún interesado o si Fabián ahí está interesado en esa área no duden en contactarse con nosotros para poder ayudar y orientar exactamente además que están cambiando harto los modelos ahora se está orientando hacia la el concepto de la diversidad funcional que está tomando bastante fuerza a nivel internacional entonces hay que ir viendo los nuevos modelos que van apareciendo quiero agradecerle a Mati quiero agradecerle a todos los participantes que estuvieron conectados durante todo este webinar que fue bastante extendido finalmente invitarlos a que consulten por el diplomado agradecerle al departamento de la UNCE del cual depende el diplomado y del cual yo también dependo administrativamente como profesional también a la dirección de educación continua que es la que organiza todas estas actividades y dejarlos invitados a nuevas actividades que vayamos desarrollando siempre la estamos publicitando por nuestras redes sociales principalmente y el diplomado recordarles que comienza el 17 de octubre así que están todos invitados a preguntar y participar de esta actividad lo dejamos hasta acá el día de hoy un saludo cordial para todos los participantes se va a subir por youtube la grabación de este video y las presentaciones estamos viendo como podemos compartirla a través de alguna plataforma ¿de acuerdo? que estén muy bien la grabación de la grabación de la grabación de la grabación Gracias por ver el video.